¡Wow! ¡En vivo y en directo por las pantallas del 13! ¡Buenas noches, pecadores! Son las 22.15 de la noche, en vivo y en directo, pecadores de Chile y el mundo. Este aplauso es para ustedes, Tribunal Celestial. Y ojo, porque queremos comenzar de esta manera. Viviremos un reencuentro, pero imperdible, absolutamente. Regresan a Canal 13 luego de 14 años. Por primera vez, se están viendo las caras de ese polémico cara a cara. Yo quiero decirles y presentarles de inmediato a nuestros invitados que ya están viendo en pantalla. ¡Ella es la auténtica Avellana de los Ríos! Hizo llorar a cuantas enemigas se les cruzaba. Pero la verdadera fierecilla de Yungay se nos enamoró de un galán turco. Sí, su propio Nur, así dicen. ¿Por qué no se casó Angélica Sepúlveda? Hoy día viene a contarla firme. Es cierto que en el encierro se ponen cariñosos todas y todas las noches. ¿Ella era la reina de los matorrales o no? Bienvenida este aplauso para Angélica Sepúlveda Bienvenida Angélica querida Muchas gracias, gracias por la invitación Un gusto de tenerte acá por supuesto Después de 14 años Después de 14 años, mira me voy a llamar Pero cambiamos el tono porque este es nuestro invitado siguiente Cuando Guagua dormía, momento, dormía 16 horas seguidas Era tan venidoso que en la mochila del colegio andaba con un espejo Sepúlveda, para mirarse cada rato Así era, porque pasó de ser un joven taquilla viñamarino A convertirse en una leyenda de los reales ¿Será parte? Se lo voy a preguntar ¿Es verdad que va a ser parte de Tierra Blava de Canal 13? Bienvenido Arturo Longton Arturo Longton Herrera Cambiamos el tono de inmediato, les digo Lamentamos la muerte de ambos Les quiero decir que después de 14 años vuelven a estar frente a frente Ahora ya están muertos No hay nada que hacer Pero sé que hay muchas cosas que decirse Porque la última vez que estuvieron juntos Pasó Angélica Arturo Pasó lo siguiente Bueno, que vaya conmigo tú ¿A mí me desafíais? Oye, hagámoslo el tiro ¿Cómo tú lo has ido acá? Tú lo has ido pésimo No pasaste ni en la primera etapa ¿En qué me podrías ganar en tejer un chaleco? Ya, pues hagámoslo ¿En eso me ganas? ¿En qué más me podrías ganar? Hagámoslo eso Aparte de equilibrio, no tenés nada más ¿Tú creí? Aparte de equilibrio, pero en Muestine ¿Qué más tenés aparte de equilibrio? ¿Tú creí? ¿Y qué tenés tú? ¿Y qué tenés tú? Tenés tus velas y tus putos santos, güey ¿Qué más tenés? Si no se pide parar Si no se pide parar Si no se pide parar ¡Ey, suéltame! ¡Suéltame, Arturo! ¡Suéltame! ¡Momento! Esto es solo un avance De lo que vamos a ver hoy día en la noche Pero le quiero preguntar a Angélica y Arturo lo siguiente En una frase Angélica En una frase ¿Qué sientes al estar frente a Arturo Longton? Sueño Ahora, Arturo Longton ¿Qué sientes al estar frente a Angélica? ¿Se puede ver? Miedo Miedo Miedo, por ejemplo Que ella te saque el nombre de alguna mujer Con la cual estuviste en el reality No, pero eso no es nada Miedo a otras cosas Ah, y otra cosa Muy bien Bueno, yo les quiero contar Además, durante esta noche Tendremos un contacto exclusivo Con Tierra Brava Con Sergio Lagos y Carla Consen Que nos cuente Nos van a dar un adelante Lo que está pasando ya En vivo y en directo En el reality Desde la Tierra Brava Desde esa casona maravillosa Tengo solamente que decir una cosa Le di todos los consejos ¿Qué es esto que Pamela Díaz Ya tiene un gran amigo En su reality? Pero bueno Lo vamos a ver hoy día en la noche Para que se queden absolutamente conectados Vamos Ustedes pueden elegir ¿Quién se gana el paraíso? Al 5556 ¿Quieren que se vaya Angélica al paraíso? Ponga Angélica Si quieren que se vaya Arturo al paraíso Ponga Arturo Y además Se puede llevar hoy día Al final del programa 300 mil pesos Y al final de la temporada Todos los que participan Se pueden ir A una playa paradisíaca Gracias a viajes Para la vela Pero tenemos otra forma El pulso claro El código QR Que aparece en pantalla Usted lo va a escanear Y ese resultado Si usted dice que Angélica se vaya Que va ganando O Arturo va ganando ¿Quién va durante la noche Surfeando y llegando Y acercándose al paraíso? Pero Ustedes dos Además de ganar el paraíso Angélica o Arturo Se van a Cancún Gracias a viajes Que para la vela Mira Ahí Arturo Ahí Angélica Ahí se pueden ir Todos pasajes Todos pagados Pásenlo increíble ¿Con quién se nos va a ir? Cosa de ustedes ¿Con qué se quieren ir? Ahora se pueden ir Los dos juntos Si quieren No, lo veo medio difícil Yo creo que hoy Va a ser un caso especial Ambos nos vamos a ir al infierno De aquí De aquí algo bueno nos sale Muy bien Estoy segura Ay, ay, ay De inmediato Comienza el purgatorio Esto es El muro de los lamentos Presentado por Claro En la pantalla van a aparecer Su portada más polémica No se pueden dar vueltas No te puedes dar vueltas Desde ahora Arturo, no te puedes dar vueltas Desde ahora Pero tu rival Va a decir Por cuáles tienes que responder Vamos a comenzar esta noche Arturo Longton Va a elegir La portada de Angélica Cebu Y aquí se los quiero ver Ya Arturo tienes que elegir La uno La dos O la tres Por único que dice La uno La dos La tres Tú elige Arturo Tú elige Arturo Ya Elijo la Bueno A pedido el público La uno Muy bien Portada uno Me carga Que me digan Chucky Y aquí se lo vamos a reiterar Chucky le dicen Angélica Tú comenzaste tu carrera En el Realty Caranjera Bueno ganaste la competencia Lógicamente Después vino 1810 Mundo opuesto Bueno y volverías Con tu ex también Amazonas Amazonas Pero ustedes De veras que lo echaron Como a botellazos Pero bueno Ese es otro tema Muy bien Pero tu personalidad Sin duda Que es una personalidad fuerte Que también le gusta mucho A la chilena Y a los chilenos Y fuiste construyendo Con un personaje Y te bautizaron como Chucky Así fue ¿Quién te puso? La verdad que me bautizó Más que Chucky Como satánica Acá el señor Que está al frente O sea No sé si bauticé Fue como Una palabra que tiré En el contexto ¿Cómo no me bautizaste? En el contexto De una pelea Lo gritabas todos los días ¿Sí? Sí Tengo memoria selectiva Pero tú le decís Que es satánica Me gritaba satánica Me gritaba Que le hacía brujería Eh Para que era malo Pero para que elegiste Esa portada Espérate Y ahí Él te puso Chucky O fue otra persona más No A ver Chucky fue en el 1810 Pero fue un medio de comunicación Un diario Ya De hecho me enteré Cuando salí Pero dentro del reality Arturo y el grupo Con el que se juntaba Era horrible O sea Ellos Todo el día Era persecución Que Cualquier cosa que ellos les pasara Se lo había hecho yo Porque yo le hacía brujería Porque yo le hacía magia negra Y se supone que la excepción Que quería dentro del reality Según ellos A él De hecho Arturo una vez Salió a trotar Teníamos como un estilo De patio Y yo estaba Y yo estaba barriendo Y se torció El pie Y empezó a gritar Ella La bruja Y yo lo pasé Pésimo Y me acuerdo que Yo tenía una venda Y se la pasé A Arturo Pratt Para que se la fuera a dejar Pero él nunca supo Que quien lo salvó Fui yo Y él era de mi equipo Entonces Pero de verdad Era muy Era un acoso constante De decir que Y que siempre me he preguntado De donde nació O que es lo que ustedes se imaginaron Para llegar a eso O sea Para decir que Cualquier cosa que pasara La culpable era yo A través de la brujería Lo tienes frente a frente Si lo quieres preguntar Si Arturo Por que De donde nació O quien te hizo suponer eso Para que me atacaras de esa manera Déjame retroceder Cien años Esto fue en 1800 días ¿No? Sí Bueno Ya Bueno a ver En verdad tienes razón O sea Yo nunca la vi Hacer nada de esas cosas O sea Puede ser suyo Si me acabo de mentir Pero Yo me colgaba también Un poco de A ver Cuando tú en verdad Quizás en una pelea De hombre y mujer Tampoco Uno no tiene muchos argumentos Para decirle algo Que la hiera En un momento En que está ahí Enojado Ya me lo iba a decir De decirle satánica De un extremo Sí Sí pero es que en ese momento Cuando tú estás encerrado No ¿Pero por qué ¿Qué te hacía pensar? Uno no le toma mucho el peso A las cosas que dice En verdad ¿Pero qué te hacía pensar? Lo que me hacía Estar encerrado Era el comentario Era el comentario De mis compañeras En el fondo Porque bueno Estaba la pieza Era pieza de mujeres Sí es que en 1810 Había la pieza de mujeres Y estaba la pieza de hombres Y Arturo se juntaba Con Andrea de la Casa Con Camila Con Janice Con Camila Y además Eliana Y fueron ellas justamente Las que se unían con Arturo Cuando yo iba pasando Por ejemplo Decían no Cuidado que ella Te puede hacer algo Y Arturo Era el que El que escuchaba Todos esos comentarios Y era el que me lo decía Pero me lo gritaba De forma Violenta Delante tuyo Cara a cara Te decía Satánica Satánica Bruja ¿No te arrepientes de Arturo? Es que se lo va a hacer Pero te lo pregunto ¿Sería el mismo Arturo Que veríamos hoy día En un rally Que eligiera satánica A una compañera? A ver como te lo digo Lo que pasa es que igual Uno con el tiempo va Se va poniendo más sensible A ver No sé más Yo ya tengo 45 años Cuando estuve con Angélica Y tenía 31 Sigo usando el mismo desgraciado No No te lo saqué Pero bueno No tiene ni la cana Una cosa impresionante Pero Arturo Una pregunta ¿Tú alguna vez pensaste? Pero cambiaste o no No, no, no ¿Por qué es eso? Aclaremos las cosas Yo nunca la vi haciendo Nada de eso ¿Ya? Porque nunca lo hice No, no Nunca la vi haciendo En un tipo de brujería Ni nada Pero es que además Nunca lo hice No Había cámaras por todos lados Pero no es porque Hubiera o no hubiera cámara Yo jamás he hecho brujería Ni buena, ni mala Ni magia blanca Ni magia negra Yo lo inventaba Lo decían mis compañeras Yo me colgaba de eso ¿Cachai? Y como nos llevábamos mal La forma de herirme Era Claro, era esa Claro, porque igual Perdónenme Aquí yo voy a hacer Una declaración Si a alguien Hoy día Yo le cargo El rótulo De ser satánico Yo le puedo Embarrar la carrera Pero si a mí me lo hicieron Es más Hay gran Hay ejemplos Pero yo te voy a decir Una cosa Esto No fue solo Un daño para mí Mi mamá Trabajaba en un colegio De monja En ese tiempo Tú me estás tomando En serio Colegio Divina Pastora Y lo apoderado Empezaron también A hostigar a mi mamá Mi mamá tuvo que pedir Licencia en el trabajo Y porque además En ese tiempo Estaba a primer plano Y quien me hacía bolsa En primer plano Justamente con los comentarios Que Arturo decía Era el caballero acá Y eso No, no, no Si hablo de caballero No soy yo Al izquierdo Aquí hay uno Que se tiene que ir Al infierno también El primero que sea Al infierno El primero El requisito Para animar este programa Es estar en el infierno Aquí somos todos demonios Pero espérate Tu mamá también recibía Como oye La mamá de la bruja Esa cosa Por supuesto Es que a ver En un colegio de monjas Y estaba Todos creían Lo que pasaba En ese real ¿Tú estás ahí En el colegio de monjas también? Yo estudié En ese colegio Donde mi mamá trabajaba Después se te pasó Me he disfrazado de monja Pero con liga Verdad que eso No puedo hablar Sí, pero es difícil Sabes que de verdad Fue un Un acoso Para mi familia completa Este estigma Y la acusación También de la gente En la calle Cuando terminó el reality Hasta el día de hoy Hay gente que me dice Oye, pero tú no eres la que La que hacía brujería Y yo digo Señora, señor Es un programa de televisión Y todo lo que se dice No es porque uno Realmente lo sienta Yo hoy en día Veo a Arturo Y de verdad Lo creo incapaz De volver a decirme a mí O gritarme satánica Mira qué bonito Lo que te está diciendo Eh Porque tú Para aclarar la cosa Tú nunca la viste haciendo nada Entonces qué bueno aclararlo Perfecto Porque no lo hice Entonces sería Él estaría mintiendo Si lo dijera Pero también entiendo Que con la chica Que se juntaba Que nos llevábamos pésimo Él era muy influenciable Absolutamente ¿Quién lo influenciaba? Voy a contar Dame un nombre ¿Quién era su peor influencia? Su peor influencia Un nombre Ya Andrea de la Casa De hecho Andrea de la Casa Terminando el programa Se fue a sentar El programa tuyo Ya Eh Habiéndole pagado A reiterar Que yo le había hecho brujería Y habiendo terminado el programa Pero nunca vio nada Arturo está diciendo Que nunca Pero si Eso Eso fue Falso Perfecto Y aprovechando De hablar de Andrea de la Casa Yo te tengo que preguntar Por ella Porque son íntimas amigas O sea Yo nunca vi brujería Lo único que vi Fue cuando terminó esa pelea Que como que besaste la cruz Y me hiciste así Si pero ¿Quieres que te diga Lo que yo hice esa vez? ¿Qué significaba eso? Fue mudra Para los que no saben Los mudras son Posiciones que uno hace Con los dedos Y justamente lo hice Porque yo tenía miedo de Arturo Porque esa vez Él casi Me quería enfrentar a pegar O sea yo estaba sentado Yo me quedé sentado Nunca me paré No Arturo Eso fue lo que mostraron ahí A la que tuvieron que suscretar Fue a Angélica Porque yo estuve sentado todo el rato No pero Arturo ¿Cómo te dio miedo lo de la cruz? O sea Si ya venía influenciado Y cargado con lo que me estaban diciendo Cuando yo iba a hacer ese gesto Fue como Que me confirmaron Lo que yo creía en ese momento O sea No Yo lo que hice fue un mudra Que es esto Que es Como tu paz interior Y después Me acordé que tenía Siempre mi crucifijo Y dije Ayúdame Porque de verdad En ese reality Yo siempre tuve miedo de ustedes Pero necesitaste más paz interior En otro momento Y te tengo que preguntar por eso A ver Una mujer que triunfa En la comedia Si le voy a preguntar por ella Ella está cosechando Grandes éxitos Una mujer tremendamente querida Y cuando actúo en el festival De la canción De Viña del Mar Te tengo que preguntar Que Porque de nuevo saliste Al ruego Angélica Sepulveda Cuando Pamela Leiva Actúa en el festival De la canción De Viña del Mar De nuevo saliste en Twitter Ya No he visto Así que Dígame Mira Acá dice Hashtag Angélica Sepulveda Debe estar con ataque Gran espectáculo De Pamela Leiva En Viña 2023 TVN Canal 13 Es que no tengo idea Qué espectáculo hizo Primero Cuando tú la viste Triunfar en Viña ¿Te alegra o te digo lo mismo? Yo no la he visto No la viste No la he visto Pero me alegro Por cualquier persona Que triunfe El éxito de cualquiera También es un agrado Para mí O sea Yo jamás me voy a estar Enojando Porque si a ti Te va bien este programa O a Arturo Le va bien en algo Sería egoísmo Ahora De la historia que tú tienes Con Pamela Leiva En esa historia Hoy día Ya está más grande Ha pasado harta agua Debajo al bote ¿Te arrepientes? ¿Te arrepentió Alguna vez De lo que le dijiste? Me arrepiento De algunas palabras Que utilicé Pero A ver chiquillos ¿Contamos la verdad? Tienes que contar la verdad ¿Contamos la verdad? ¿Cierto? Estamos esperando Tiembla Canal 13 Ahora la culpa es de Canal 13 Ah, ¿verdad? Que estamos en Canal 13 Sí, estamos en Canal 13 Ya Se me había olvidado Es que entonces No puedo contar la verdad Ya, pero Pero yo la voy a contar igual Nosotros lo vimos Nosotros Mira Mira Agélica Tú eres muy asustada Ya, ya le están diciendo Por acá Que no me pregunte Que mejor no me pregunte No, no, no No, no No, al contrario Te voy a preguntar Ya Nosotros lo que Mira Me saco la muela Me saco la muela Ya 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 Me saco la muela Ya ¿Por qué? Después la voy a poner de nuevo Por los comerciales Tu cachar Ya Pero en este caso Nosotros lo que vimos Y voy a ser lo más honesto contigo Vivo un episodio Tremendamente violento Sí ¿Ya? Sí Absolutamente Y en esa época Con agresiones Que a lo mejor Que todos los que estamos Una generación en el estudio Recibimos en el colegio Y vimos en el colegio también Todos O la gran mayoría Van a generalizar ¿Ya? En este caso particular Después ¿De qué te arrepientes tú De ese momento Tan violento televisivo? Insisto Me arrepiento primero De De algunas palabras Que le dije Pero Me da mucha lata Que no hubieran mostrado Por qué se generó Esa reacción mía Hay algo que Hay algo que Pero hay algo que justifique Que trate a alguien así No No Por eso estoy diciendo Que me arrepiento De algunas palabras Pero Sí Siento Que era necesario Porque yo en ese momento Estaba muy ofuscada De defender A la persona A la cual Ella había agredido ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pasó que hubo una competencia Una competencia Muy fuerte Muy Peligrosa Que era Solo de equilibrio Donde Mi amigo Arturo Acá Vio bote Sí Se le equilibra Sí Queremos que se haya No es muy fuerte No es muy fuerte El equilibrio ya Uno de los pocos fuertes Que tiene Dios santo Ya La cosa es que Fue una competencia De equilibrio Absoluto Muy peligrosa Donde A la Señora Leiva La dejaron A un lado No le dices Pamela Le dices Señora Leiva Pero está casada ¿O no? No Se separó Ah no tenía idea Ojalá que encuentre La muerte Ah bueno Yo lo último que supe Mira Yo lo último que supe de ella Es que se había casado Y sentí mucha felicidad por ella Y le desee Un matrimonio eterno Así que más No sé No tenía idea Que ahora ella era famosa Yo creí que se había casado Y que ahora estaría con llena de hijos No sé Bueno El tema es que hubo esa competencia Y El equipo De nosotros ganó Con Arturo Y estaba dentro de ellos Aldo Rodríguez Que estaba en el equipo contrario Donde también estaba Pamela Aldo era del grupo de De Pamela Pasó que perdieron Y al que atacaron más Y de una forma pero horrible Que no era primera vez O sea A él lo atacaron Desde el día uno ¿A quién? A Aldo Rodríguez ¿Lo atacaron? Sí Aldo Rodríguez era una persona Bastante especial Muy sensible Sí Con un carácter Muy inseguro Muy Muy de niño Muy Muy No quiero utilizar palabras Sí pero antes Antes de pasar la portada Arturo Tú defendiste a alguien Y eso ¿Quién era la pelea con Pamela? Pamela Y otros Cuando terminó la prueba Y ellos perdieron Atacaron Directamente a Aldo Haciéndolo Responsable de la pérdida Del equipo Cuando no fue así Y él De verdad Se sintió tan Acosado por todo Y tú saliste Que se colocó a llorar Él empezó a llorar Sí pero Eso no justifica El ataque Despiado Con la Pamela Ley No pero tú escuchaste Lo que le decían A Aldo Pero no me imagino A Pamela Diciéndole cosas fuertes A alguien Lo trataban de maricón La Pamela Todos Todos Pero específicamente La Pamela Estamos hablando de la Pamela Pamela fue la que se sintió Más Se sintió con temor Porque al perder El equipo La que iba La que posiblemente Podía ir Ya pero ¿Qué le dijo Pamela Tan hiriente Como para que tú Le hayas dicho Que quisiste a Pamela No Ella empezó a decir Mira si yo lo que le dije Acá a Pamela Fue ¿Cómo vienes tú A tratar A alguien de débil Cuando tú Porque lo que le decían A Aldo Era que él No servía para las competencias Que habían perdido Finalmente fue lo que yo Le dije a ella Si lo que me equivoqué Fue en decirle Eh Algo peor Entonces no te arrepientes De la respuesta Te arrepientes de algunas palabras No Es lo que he dicho He dicho Me arrepiento de palabras Que fueron muy hirientes Para ella Y que Estoy segura Que Mira es que uno En el momento En que está caliente Yo sentía mucha pena Por cómo estaban tratando A este chico Que no era mi amigo Porque todos han dicho De que Ay yo lo defendí Porque era mi amigo ¿Cómo iba a ser amigo De alguien que estábamos Se entiende el punto Se entiende el punto Si Pamela Leiva Estuviera aquí al frente tuyo Tú ya te moriste No hay nada que hacer No hay vuelta atrás ¿Qué le diría yo A Pamela Leiva? Cuenta la verdad Di la verdad Reconoce ¿Por qué Hubo esa reacción? Tú dices que Pamela Está faltando la verdad Por supuesto Oye Si tú me dices Que hasta en un festival Fue y utilizó Todavía El símbolo de víctima Como para que toda la gente Sienta piedad por ella Momento Entonces la viste en el festival No Tú lo dijiste Acabo de decir Tú lo dijiste Pero oye Eso es como justificar Es casi como decir Que tú me pegás en un combo Y yo te devuelvo un balazo ¿No? ¿Estás ahí? O sea Es prácticamente lo que está diciendo No Ni siquiera devolver el combo O sea Te dijeron débil Y por decirte débil Pero no junto directamente Bueno Era lo que hacías tú conmigo también Es una sobre reacción A una reacción menor Pero No 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 Yo también podría justificar lo mío Porque estabas ofuscado Como decís tú Porque dejaste perder el pasamano Para que yo me fuera a duelo Entonces también Lo justificaste todo el rato Diciendo de que tú Como me tenías mala Me tratabas así Y es lo que ocurre en un reality Uno en un reality Pierde la cordura Uno está en un momento Con un odio tremendo Por diferentes cosas Estás pensando en que Un día más que estás ahí Estás más cerca De ganar Una cantidad de plata Que al final es por la que Todos entramos Además estás lidiando Con personas Que tienen un carácter Muy complicado Muy difícil Estás echando de menos A la familia Estás echando un montón de cosas Sí A tu espalda Entonces en un momento Pierdes la noción De dónde estás Pierdes la noción Y tus reacciones Son absolutamente animalescas Estamos sometidos a una presión Yo me veo hoy día Yo me veo hoy día En esas imágenes Y digo Hasta yo me odio O sea Te juro que es como Es que es un momento muy violento Pero Arturo tiene que contestar Tú tienes que contestar Al punto de vista Que está Llevar pésimo Inconscientemente Aunque se te olvide Las cámaras Tú sabes que te está viendo Todo el mundo Ha sumado a eso Que quieres avanzar Quieres ganar Quieres llevarte el premio Se juntan muchos factores Y todo se exacerba En un encierro Y en ese real Arturo Ponte una cosa en ala Dentro de un encierro Se magnifica Pero a mil Ya pero vamos a tener que dejar Algunas cosas porque Ya que ha pedido del público No sé si ha pedido del público No sé si lo quiere o no Porque son las 22 con 40 En vivo Vamos a tener un contacto Con Tierra Brava Además le vamos a preguntar Qué está pasando Con la Pamela Que tiene el escobo ahí Pero además Yo les prometo Que hoy día Va a haber cara a cara De Arturo Longton Con Angélica Cepilla Y de pie Como todos ustedes lo quieran Pero ahora es el turno De ella De vengarse de Arturo ¿Qué portada vas a elegir En este muro de los lamentos Quería Angélica? ¿Qué dicen ustedes chiquillos? Uno, dos, tres A ver Dos Se suena mal La uno Sí Voy a elegir la uno La verdad Dice así La verdad Tras su salida Del gran hermano Ha puesto el video suelo Mira este público Aquí no hay calentador De público Aquí es espontáneo Mira Volviste como comentarista De De gran hermano ¿Ya? Perfecto Estás mirando así Y en septiembre Anunciaste Tu salida Del gran hermano De un día por ocho Así literalmente ¿Ya? Ya Ya que estás muerto Cuenta ¿Qué pasó? La firme ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué renunciaste a este gran hermano? Ya Me gustaría partir de la base De que nunca renuncie Por el reality que hace Canal 13 O sea Aclararlo Más que nada Por la gente de televisión Que creen que yo me fui por eso Y jamás Que te están viendo ahora Y le agradecemos No fue el motivo Y eso Ay pero vas a entrar o no Jamás fue eso No pero vas a entrar No lo sé No lo sé Silencio torno No lo sé Pero Pero La razón es bien potente la razón No es una razón así A ver Liviana Te estamos escuchando Había Mira Yo nunca me sentí la verdad Muy cómoda en el rol que tenía Porque tenía poco espacio para hablar Y cada vez como que me iba sintiendo más reprimido Que tenía Como que no era No era yo Estaba perdiendo como las chispas De repente la gracia que en algunos momentos tengo Mira pero que estáis muy pauteado Muy tierno No 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 Yo Era mucha pega No Mira Tenía excelente relación Tenía excelente No Oye Ojo que me respetaban Oye Eran tan buena onda conmigo Que las pautas Ya ni me las dejaban en la mesa Porque sabían que yo no leía las pautas ¿Castai? Ya bueno Pero tenía muy buena relación con mis compañeros Nada que ser por panelistas Con los animadores Pero que te baja de repente Se quemaba la renuncia Lo que gatilla es A ver En un momento Yo ya cuando ya sentía que no lo estaba pasando muy bien en el panel Porque no opinaba mucho Y cuando opinaba Yo era muy antipopular Los personajes del reality que a mí me gustaban Eran los que estaban yendo eliminados toda la semana Entonces Defendía a los que nadie quería Y en el fondo No es que atacaba Pero mi opinión era distinta respecto a los que el público quiere Pero tú dices que no atacabas Pueden interactuar entre ustedes Ojalá que le cantan lo correcto ¿Puedo responder la pregunta? Por supuesto Ya Yo me termino yendo Yo ya cuando ya El panel ya no estaba tan cómodo Independiente de eso Dije que esta buena pantalla Lo voy a bancar igual Porque es un buen trabajo Y prefiero estar acá Que estar en mi casa viendo tele ¿Castai? Obvio Obvio Pero el tema fue que El tema fue que La exposición que estaba teniendo yo Como panelista No ameritaba Lo poco que hablaba Las amenazas que empecé a recibir por redes sociales Que empezaron a ir escalando A medida muy progresiva Y muy fuerte A ver cuéntanos de la amenaza A ver ¿Qué leía? A ver Yo toqué fondo un día lunes Un día lunes fue que Me tocó hablar de No voy a nombrar a los personajes Del otro real Me tocó hablar de un personaje en particular Pero de hecho no dije casi nada Fue como que apoyaba al público Que no estaba muy a favor de él No, pero dile a mí Un nombre fue Pincoya Y fue cuando tú dijiste Abuchena Pincoya Había tratado de cumas Y frustrado al público Y después al otro día dicen Abuchena Pincoya Si algo se te olvida La Angélica te lo recuerda Yo te lo recuerdo O sea, sí Bueno Angélica, gracias Te pasaste Pero es que Arturo Si estamos muertos Tienes que decirlo Te voy a contratar Porque me anotiste todo Sabes que tenía una memoria Siempre he sido con una memoria tremenda Sí Ya, y el tema es que empezaron a escalar Y yo llegaba Llegaba al departamento Y me metía Yo no, la única red social que tengo Instagram y nada más O sea Y por ahí tiré lo de Twitter ¿Ves? Por lo de Instagram ¿Pero que empezaste a revisar la amenaza de muerte? Eh, sí, bueno ¿De muerte? ¿De muerte? Bueno, en varias de estos Publiqué dos Y las saco Después las borraba ¿Cuántas amenazas de muerte te llegan? Sí, textuales Te han nacido Diez Ya Te vamos a agarrar a balazos Un sicario Pero más que eso Era Pero espé Me empezó a hacer daño No, espé Tú decís que Es que es violento lo que estás diciendo Te estaban llegando mensajes Que decían Te vamos a agarrar a balazos Vamos a ir a tu casa Así, textual Cuéntanos de eso Eh, bueno Una era Vamos a contratar a un sicario Eh, sabemos que tenés familia Yo sé que, mira Son muchas amenazas vacías Yo lo tengo claro Pero hay gente que muere diariamente Pero llega un momento Que si de diez Una puede ser cierta Entonces yo dije Soy un simple panelista Y me voy a estar exponiendo esto Me voy ¿Cachai? No tengo por qué estar comiéndome esto No, no necesito Y el equipo fue súper buena onda Porque me dieron una semana Para pensar Justo ahí también me refrié Que eso es verdad Y me dieron una semana Como para pensarlo bien Pero yo A mí me estaba dañando Yo ese día lunes Que, déjame terminar Ese día lunes Llego a la casa Al departamento Reviso Bueno, te juro Me puse a llorar De lo mal Me dio como una crisis De angustia Y son testigos varios Bueno, varias personas Que son amigas mías Y el otro día andaba súper débil No estaba bien Entonces yo dije Me tengo que ir Porque no me está haciendo bien esto Y no tengo por qué Exponerme Porque estoy súper expuesto A esta violencia Que hay hoy día en redes sociales Que es brutal Que es despiada De un fanatismo De la gente Que a mí ya me llegaron Pero, ¿qué pasa contigo Cuando tú agarras el teléfono Y decís Te vamos a agarrar Mira, el tema del sicario Nosotros vemos la noticia Todos los días, sicario Mira, la hija Y es una realidad No es una cosa Que uno hace 20 años Decía, pasa en otro lado Cuando tú tomaste el teléfono Y dicen Vamos a contratar un sicario Para matarte No, no, no Vamos a contratar Él era Ya ¿Qué pasa contigo? En ese instante ¿Qué se viene a la mente? Tu mamá No, no Sí Obviamente que en el momento Es como El perfil Es como No creo O sea, acá estoy Pero Pero se empieza Es como un cúmulo de situaciones No es específicamente esa Pero es como Es decir Y la guata se me empezó a apretar No estaba bien Estaba 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 No Ese día yo llamé a mi vieja Eran las 2 de la mañana Porque yo llegaba a la Como a la 1 y media Al departamento Terminaba el programa 12 Llegaba Me llamaba el móvil del canal Y todo Y yo la llamo a un padre Por cámara Y le pongo Yo le digo Yo no doy más Pero quería que me viera así Porque yo ya le había dicho Que me quería ir Y me decía Pero no Te voy a ferrar A estas oportunidades Tu mamates Porque eres muy impulsivo Y estas oportunidades son únicas Y es verdad Una oportunidad buenísima O sea Yo no estaba en nada Y me llaman Por panelista Por programa Era buenísimo Pero yo le dije Créeme que me está Me está enfermando Y no estoy bien Y me Bueno Me la ni a llorar así Con un cabrón chico Que estaba mal Y era mucho Y ahí le dije O sea es que pesca tus hueás Y vente para guiña Pero Arturo ¿Es primera vez que te ocurrió eso A través de las redes sociales? Sí, primera vez Nunca me haya pasado Porque De hecho yo tengo Cuando ustedes se peleaban No tenían No habían redes No, pero es que ¿A ti te ha pasado? Lo que Arturo dice Es lo que nos pasa Continuamente A los que estamos A ver Te lo pregunto A ti te han amenazado también Sí, sí ¿Qué tipo de amenazas? Mira Hubo una vez En que Hubo una funa Contra mi papá Y que fue falsa Y de verdad Ahí Nosotros Tuvimos que colocar Un resguardo policial No Porque además Era Me mandaban fotos De cabezas cortadas Manos Con sangre Te vamos a matar Pero no era un conflicto tuyo Era algo de tu papá Pero la que apareció Es que eso Era padre Padre de Angélica Sepúlveda Una cosa así Exacto Lo colocó Un medio de comunicación Sin preguntarme Fue una cosa Absolutamente falsa Y Gratuitamente Me pasó igual que Arturo Entonces Acaso Estoy súper empática contigo En que Uno dice Ah ya La gente De ociosa lo hace Pero Cuando Después te dicen Sé donde vives Sacan fotografías A la reja De tu casa A mí me haría A mí me haría Ya Pero eso es lo que te digo Que Hay Tú al final no sabes Si Puede ¿Dónde está el límite? No sabes cuál es el límite Y no sabes Si esa persona Cómo está de la cabeza Porque ¿Qué pasa Si de verdad Tú vas saliendo de la casa Y lo que te habían escrito Te lo hacen O sea Te pueden disparar Te pueden entrar un cuchillo ¿Y a ti te mandaron fotos Con la fachada de tu casa? Me mandaron fotos De la De la De la reja En algunos Mira Lo más Era que Decía Hace cinco minutos Saliste Seguramente Usted que también Que forma parte De esta generación De las redes sociales Le ha pasado a usted Le ha pasado a sus hijos A sus hijas Y está poniéndose En el lugar De la angélica Yo creo Yo creo que Aprovechando esto Debiera haber una ley Que los proteja O sea Tiene que Se tiene que acabar esto Bueno que ponga el punto Arriga la mesa Tiene que haber una ley Porque ¿Qué pasa? La gente se está sintiendo Prisionera Con la libertad Pero además Tú te sientes prisionero Sin poder hacer nada ¿Cómo decimos? Dame brazos cruzados Sin No todo es canchas Somos trending topic Mande las preguntas Que ustedes quieran Para Kasha que el purgatorio Para Angélica Sepulveda También para Arturo López Y en este minuto Y en este minuto Tenemos el primer pulso Claro de la noche Primer pulso Claro de la noche Escaneando el código QR ¿Quién está más cerca Del paraíso A esta hora En vivo y en directo Por el 13 Está más cerca Está más cerca del paraíso A esta hora Es Angélica Sepulveda 54,05 Versus 45,95 Ahí está Arturo Arturo Tan cerca Tan cerquita Tan cerquita Ahí se ríe Pero es muy poca La diferencia Arturo ¿Te das cuenta Que no vamos a ir al infierno? Oye que fuerte Verse ahí en el Ah Pero un momento ¿Se han imaginado Cómo podría ser tu funeral? Qué loco Como reality Sería tu funeral Transmitido en vivo Lleno de cámaras Transmitiendo todos Los detalles Del entierro Ahora ¿A quiénes nominarían? ¿A quién no te gustó Ver en tu funeral Por ejemplo? A ver Nosotros tenemos Dos emisarios Dos enviados especiales Super especiales Ahora Arturo López Anton Angélica Sentido del humor Esto es Y comienza Cheque Aguayo Luis Slimy Con el libro De las condolencias Por favor Les pido Que no se levanten Él lo hubiera querido así A petición de él Estamos en la capilla Más cerca de la entrada Estamos acá reunidos Para despedir Arturo López Despedirlo por primera vez Ya que nunca Lo habían despedido De ninguna parte Arturo Quien ya lleva Años descansando En paz Nos deja para siempre Sin material de huevos A pesar de que nos costó Notar la diferencia Su muerte Nos sorprendió a todos Años descansando en paz Su sueño Su sueño cuando estaba despierto Era ser famoso Y luego saltó a la fama En su participación En su participación en el reality La granja Donde lo vimos contar ovejas Correr la paja Mover fardos En el 810 también Todo lo que es el trabajo del campo De granja Claro Son labores de la tierra A diferencia de su familia Él nunca se interesó en la política Decía Que gane la izquierda Gane la derecha Mañana no hay que levantarse a trabajar Mientras Chile despertó Él seguía durmiendo En la pandemia Entendimos un poco La vida de Arturo Lonton Acostados todo el día Sin salir a trabajar Sin bañarse Pegados al celular En la casa Aburridos Y nos dimos cuenta Que no era fácil No hacer nada Arturo creía Que el teletrabajo Era trabajar en la tele Mira No se dio cuenta Que estábamos en pandemia Hasta la segunda dosis De la vacuna Pidió expresamente Ser enterrado Y no cremado Porque la crema engorda Después Después Se le explicó Que era Quemar su cuerpo Y dijo Ah Como en el solarium Solarium Bueno dijo Bueno Sus pulmones serán donados Ya que se mantuvieron Prácticamente vígenes Hay personas Hay personas que estarán Muy contentas De ser beneficiadas Con esos pulmones La primera persona Que quiso venir A dejar su condulencia Fue Hola Arturo Soy yo Tu hermano Y diputado Andrés Uuuuuh Ya empezaron Empezaron los atados Lonton Cuando niño Yo te admiraba Porque siempre te jactabas De haber sacado La enseñanza media En dos años Después caché Que estudiaste En un dos por uno Que es dos Por si acaso Fuiste mi hermano mayor Y me enseñaste Grandes cosas No fue fácil Aprender a escribir Aprender a leer Pero aprendiste Y yo aprendí El valor de la paciencia Gracias por eso Todos pensaban Que tú eras menor que yo Por tu inmadurez Y también porque Yo estoy pelado Y con terno Lo que la gente No sabe Es que debajo De ese yoki Tenías la cabeza Más pelada Que el currículum Siempre me protegiste Como esa vez Que en mundos opuestos Me viste peleando Con el chispa Y agarraste el auto Y te fuiste directo A la casona de Pirque Que suerte Que no pasó mayores Porque no llegaste Porque primero llegaste A la casona Y esa pelea Además no era en vivo Además En el reality Aprendí Todo lo que es Armar alianzas Traicionar a los amigos Ganarse el odio de la gente Y todo eso me sirvió Porque ahora soy diputado Y es la misma cuestión Acá también Era querido Arturo Era querido Era bien querido Era bien querido Acá también En el congreso Hay cámaras La otra vez Nomine a una ministra Y me llené de memes Mira La mamá Te manda a decir Que bajes a almorzar Parece que aún no cachas Que te moriste Chao hermanito Andrés Lonto Hola Arturito Soy el negro Piñera No ¿Cómo estás perrito Papá Papá Papurri Papá Te moriste Estoy pa'loli Bueno ya que no sale tan bien Lo voy a leer como yo No hay caso No hay caso Te moriste y estoy pa'loli Te veo tieso y acostado Qué envidia papito Oye con los cabros Miembros del gremio De flojos de Chile Nos juntamos Por Zoom Para poder despedir A un miembro fundador ¿Quién diría ¿Quién diría Que fuiste tú El que puso La primera piedra Y la única No te puedo creer La única ¿Te acuerdas Cuando nos fuimos a huelga Y nadie se enteró Así de triste estamos Nos estábamos dando líos Desde que se acabaron Las cuarentenas Entre todos los flojos Te escribimos una sola carta Acá te dejo con Paribet Aquí escribe Paribet Hola Arturo Qué lata que te moriste Ahora le paso la palabra A nuestro vicepresidente Joaquín Lavín Jr. Hola Arturo Lamento mucho tu ausencia Sé lo que se siente Yo también me he ausentado Muchas veces En el Congreso Y siempre fui muy cercano A tu hermano Andrés Que es el que me pasa Los resúmenes Cuando yo no voy Como parte del gremio Y en mi calidad de diputado Recomendaremos Que en conmemoración Al día de tu muerte Toda la última semana De septiembre Sea feriado Mira De ser así Ojalá poder hacer sándwich Desde el 18 de septiembre Hasta Halloween Hay rico Un mes en la casita Será una labor dura Pero alguien tiene que hacerla Ojalá otro Bueno, no te prometo nada Le devuelvo la palabra A nuestro presidente El negro Piñera Ah, chuta Se fue Se cierra la sesión Porque vamos a considerar esta junta Como una reunión Aprovechando ya Nos vemos en octubre Gremio de flojos de Chile La marcha se hará por las calles De Google Map Ah, chuta Ah, chuta Siempre que te necesitaba, yo iba a tu casa y ahí siempre tú estabas. No. A costado. Tuvimos un pequeño romance, pero nunca lo reconocí. No creas que te negaba porque me dabas vergüenza. No, no, no. O sea, pero sí, pero no por ti, por mis ex. Eran todos número uno y tú no. O sea, tú eras el número uno, pero el 1 de mayo porque no trabajabas. Parece que voy a tomar. Tú eras fanático de Marcelo Salas y yo salí con Zamorano. Yo me casé con un tenista y tú te tirabas las pelotas. Yo salí con El Sol de México y tú te bronceabas en un solarium. Las comparaciones iban a ser inevitables. Arturo, solo te quise cuidar. Kenita. No, no lo negó. No lo negó, eso es bueno. Hola, Arturo. Hola, Arturo. Soy yo, Gonzalo Egas. Permiso, permiso. Permiso, están penándose. Es como que escuché la voz de Lonto que dijo permiso. No iba a tomar, pero me voy a costar. Creo que escuché. Claro. Ya. Hola, Arturo. Soy yo, Gonzalo Egas. No siempre fuimos amigos. Cuando te conocí te encontraba pendejo, flojo, malcriado, básico, arrogante. Pero después... También. Me acostumbré. ¿Sabes qué? No entendía por qué tenías callos en las manos si nunca te vi tomar una pala ni un chuzo. Tu habilidad en el póker viene de que tienes una buena mano. Claro. Dormías 16 horas diarias, como un tronco. De hecho, en la final de la granja, en vez de empujar un tronco, se consideró que el que ganara fuera el que lograra sacar de la cama al otro. Con el tiempo aprendí a quererte tal y como eres tú. Tu transparencia ha logrado que la gente te tenga cariño, aunque te tengan que llevar a la paz. Eso no importa. Te recuerdo como un hombre valiente. Nunca le temiste a nada, porque el que nada hace, nada teme. ¡Ah! Ya. 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 Y tú, no hacía ahí ni una hueá. Gonzalo Egas. Estas fueron las condolencias de nuestro primer deudo de esta noche. ¡Ah! Se fue un deudo ya. La leyenda. De parada higiénica. La leyenda. ¡Uy! ¡Ah! Y las palomitas. Tráiganme las palomitas para ahí. ¡Ay, ay, ay! Estamos aquí reunidos para dar el último adiós a una mujer muy querida por su familia. Y algunos amigos de Yungay. Angélica Sepúlveda. Toda gran historia necesita una gran antagonista. Gay asumió ese rol a la perfección. Se convirtió en la villana favorita de los realities. Solo le faltaron los minions. ¡Ah! Logró imponer miedo y respeto en todas y todos. De hecho, en el mundo opuesto le tenían mala en los dos mundos. ¡Ah! 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 Lamentablemente, en un país tan machista como el nuestro, siempre las mujeres fuertes e independientes serán discriminadas. Siempre. Ocurre hasta el día de hoy. Imagínate en 1810 que era otro Chile. ¡Ah! Que no lo hayan quemado en la hoguera. ¡Ah! Era muy buena en las competencias. Siempre sacando los primeros lugares, echándose el equipo encima, entrenando todos los días. Y ojo, sin Coca. Porque con Coca Mendoza se llevaba pésimo. ¿Qué pasó? No, 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 no. No lo detuvo. Porque aún recuperándose, ignorando todas las recomendaciones médicas, ingresó a su primer reality show y lo ganó. Lo ganó. ¡Lo ganó! ¡Así es! Otros han estado en tanto reality y no han ganado nada. Después llegó hasta la final de 1810 y si no fuera por el que el Coca Mendoza dicen que hizo trampa, quizás le hubiera tocado disputar la final con su pololo de la época, Arturo Prat, al que le hubiera volado claramente todo lo que es la raza. Hubiese sido otro combate naval de Iquique, pero en Pirke. Al final de su vida, al final de su vida, Angélica se alejó de la televisión y se puso a vender huevos y verduras, pero baratito. A lo más al 9.990 porque no podía ver los billetes de 10 lucas. Por el buen que salía en la foto, cara. Arturo Prat salía en 10 lucas. Bien. A ver, va, bueno. Le achuntó. Vamos con las condencias. Hola, Angélica, soy yo, Pamela Leiva. ¡No! Ya. Ya, viste que se van. Quizás no me reconoces ahora porque me conociste cuando estaba en 1810. 10 kilos, según tú. ¿Te acuerdas cómo me trataste? La vida da muchas vueltas. Y hoy la que triunfa soy yo. ¿Me viste en viña? ¡Mirá de quién te burlaste! Todos me preguntaban si le tenía miedo al monstruo y yo ya ni me acordaba de ti. Porque fuiste un monstruo conmigo. Ese tiempo que vivimos juntos en el reality fue terrible. Tenía que escuchar cómo con Arturo Prat se daban como Huáscar todas las noches. ¡No! Un escolonaz de nosotros. No se podía ni dormir. ¡Como Huáscar! Oye, eso no es verdad. Igual empatizo contigo. Igual empatizo contigo porque supe que te separaste y yo también me separé. Si te puedo dar un consejo, haz lo que hice yo. Deja de vender huevo en Yungay y anda a comer coco a Brasil. Rico. Independiente de eso, hoy vengo a hacer las paces. No quiero tener ningún tema pendiente contigo. Ya viva me dabas miedo, imagínate muerto. ¡No! Además, si quisiera que alguien me pene, que sea un garoto y que me pene todo lo que quieras. Tome la ley, va. Bonito. Este también trae corazones, mira. ¿Eh? Hola Angélica, soy yo. Arturo Prat. ¡No! Tu ex, no mi tatarabuelo. Tataratier. Ahí me voy, me voy, me voy. No, no, Angélica, por favor. Lo nuestro... Oye, escuché que hay tan penales y se me voy. Sí, puede haber sido el... Se fue cuando escuchó Arturo Brat, se fue. Lo nuestro... Lo nuestro no terminó de la mejor manera. Sin embargo, guardo un lindo recuerdo de nosotros. Fue una relación muy fogosa y apasionada que marcó mi vida y mi espalda con tus uñas. Recuerdo cuando te vi por primera vez y me dije a mí mismo, al abordaje, muchachos. Juntos vivimos momentos de pasión inolvidables, al menos para mí y para el resto de personas en la pieza. Yo pensaba que lo hacíamos piola, pero parece que todos nos oyeron teniendo sexo. Incluso me llegó el comentario que nos escuchábamos peor que el Coca Mendoza comiendo talleres. ¡No! Así mismo. No, no, no. No es necesario el ASMR. ¡Qué chupeteo! Recuerdo que te decía que eras como la esmeralda, porque cuando te tocaba las piernas te sentía los cañones. ¡Que todavía están bien, ¿eh? ¡No, no, no! Solo que en 1810 no había depilación láser en esa reality. ¡No! ¡No, no, no, no! Y no tiene nada de malo, además. ¡Nada! También supe que murió Arturo Longton, una pena. Recuerdo cuando me dijo que mi tío tenía mucha mala suerte porque justo le tocó trabajar para un 21 de mayo. ¿Porque es feriado el 21 de mayo? Porque es feriado el 21 de mayo. Arturo Brad Jr. Bien, muy buen aplauso. Un aplauso, por favor, para la... ¡No! Hola, Angélica, soy yo. ¡No! ¡Chuki! ¡No, ya! De hecho, creo que si la aprietas aquí... ¡Suéltame Arturo o no! ¡Suéltame Arturo! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Voy a ser Bertri Lujo, oiga. No, voy. Te soy honesto, nunca me gustó que los confundieran. No sé si supiste, pero a mí me decían El Angélica Sepúlveda Chiqui, chiqui Si bien yo hice cosas malas, tú te pasaste He asesinado, torturado, mutilado Pero nunca traté de morse a nadie Ahí te fuiste al chance En lo único En lo único que nos parecíamos Es que yo en tu jardinera Incluso saliste en granjera Salvo eso, no veo mucho parentesco Tú eras más de... ¿Puedes callar a este p***? Ahí se le ocurrió ponerme un... ¡Qué bueno! ¿Ese que me decía ya a mí? No, 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 jamás Tú no eras de matar a nadie Eras más de Mayra Feo Eras más como Anabel De hecho, eras peor que Anabel Porque ella encerrada no hueve a nadie Y tú en lo real te dejabas ir a c*** Yo soy distinto Yo soy más violento, impulsivo Trato mal a la gente Oh no Soy el cuchillo y seguir Mira, Chucky que mata Muy bueno Hola mi amor Soy yo, tu ex Gurs O el honor pirata Como me decías Lamento mucho tu partida Tenía esperanza de que nos reconciliáramos Lo nuestro fue como las mil y una noche Pero más cortito La gente cree que lo nuestro terminó por una infidelidad mía Y eso no es así Los turcos tenemos fama de califas Pero nuestra separación no fue culpa de nadie Ni siquiera fue culpa de Fatma Gul Según tú, la culpa de nuestra ruptura fue mi machismo Cosa que desmiento categóricamente ¿Cómo voy a ser machista si te agrandé la cocina? Ingrata Te escuchaba cuando hablaba Y te dejaba terminar tu historia Incluso a veces cocinaba yo ¿Un machista haría eso? Hasta te regalé flores pa'l Día de la Mujer En mi familia soy el que menos esposas tiene Tú eras todo mi harem Y te perdí para siempre Recuerdo que te gustaba saber mucho de mi cultura Me pedías turbantes Y cuando te traía me pedías más turbantes Aún te amo Aún te amo Aún te amo Aún te amo y te juro que te besaría hasta la Meca El turco califa Vamos a dejar el libro acá Por favor Sigan con Ahí está Lucho Slimming y la chica de mayo Con el libro Ya vienen más pero de inmediato Les digo que Aprovechando Dijéronlo 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 Un momento Ya vamos a ver La repercusión es esto Pero les vamos a contar Canal 13 es el canal de los reality por excelencia Y por eso esta hora de la noche Recuerde que este domingo Se viene el gran estreno de Tierra Brava por la pantalla de 13 A las 22 horas en punto Y ahora ¿saben qué? Nos vamos en directo a Tierra Brava Buenas noches Sergio Lavos Buenas noches Carla ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que están por ahí Gracias por este contacto Estamos tan emocionados Pero además también muy tranquilos y seguros De que tenemos un programón Ustedes están expectantes ¿verdad? Todo el mundo esperando Este nuevo Tierra Brava Nuevo reality Nosotros estamos ahí para ustedes Se ven radiante los dos ahora Sergio Lago De inmediato pregunta purgatorio ¿Por qué ha pasado tan poco tiempo Y ella no escuchó a nadie? ¿Es verdad que Pamela Ya tiene algo con un compañerito de reality? Acá Nacho está todo pasando Todo pasando no solo con Pamela Sino con muchas personalidades Que realmente a nosotros nos tienen muy impactados Porque lo que está ocurriendo A pocos metros de donde nos encontramos Aquí en el sur de Lima Es realmente impactante Tanto, tanto así Que la misma Angélica Y el mismo Arturo Se sorprenderían De la potencia de lo que está ocurriendo Aquí en Tierra Brava Pamela Y otros muchos personajes Que ustedes ya conocen Están viviendo Sus primeras horas Con mucha intensidad Oye, y a mí me contaron Que, bueno Se vive la habitación VIP Que es buena Ya le da para preguntar A la Angélica Sepúlveda Por ella, un momento Pero también hay otras habitaciones Que son las habitaciones tablos ¿Nos puede contar Carlita Cuál es? Es bien drástica la diferencia Hay uno que lo están pasando bien mal Sí, claro Bueno, pero es que Esta es una experiencia extrema Por Nacho O sea, si trabajas Si te va bien Si cumples con lo necesario Vas a tener comodidades maravillosas Pero si no Vas a dormir en una cama Muy dura Sin ninguna comodidad Va a ser frío El tema de la comida El tema de los baños ¡Upa! No, por favor Cuidado de animales Momento ahí, momento ahí Hay un montón de cosas Que van a hacer que tú luches Por no caer ahí Momento ahí ¿Qué pasó? Se ven radiante Sergio Aplauso para la carne Para Sergio ¿Qué ocurrió? No Pero quiero saber Ya que hablaste Los baños Los momentos turbios Yo quiero saber Si hay opción De irse a los matorrales Para tener intimidad Ahora, los matorrales Por supuesto que hay Pero hay más que matorrales Hay la disposición De todos acá No de irse Solo a los matorrales Porque igual Si quieren hacer algo Lo pueden hacer En las habitaciones Tanto en la sala VIP Como en Por supuesto La habitación Muy interesante Lo que está pasando El aislamiento Es total No solo para los participantes Sino también para todo el equipo De acá De Canal 13 Que estamos muy 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 lejos De casa Pero muy contentos Porque esta es una obra Que nos vuelve a convocar A todos Es un contingente enorme De personas trabajando Y estamos ciertos Que vamos a conocer Nuevas figuras Porque no son solo Personajes chilenos Tenemos personajes De Venezuela Tenemos amigos peruanos Hay personajes Que de seguro Van a llevar Mucho la atención Al público nuestro Y les tengo que contar algo Porque todos los personajes Con toda su polémica Historia e imágenes Primero los vamos a tener En el purgatorio Una vez que salgan Está el reality Muy bien Oiga A los dos Qué bueno A los dos Un abrazo enorme Porque este domingo A las 10 El compromiso Es con Tierra Brava Por la pantalla De Canal 13 Gracias Sergio Gracias Carlos Vamos Vengan A las 10 de la noche Nos esperamos acá Gracias a ustedes Que les vaya muy bien Un beso Arturo Un beso Angélica Chao Chao Muy bien Ahí está Tierra Brava Por Canal 13 Pero nos vamos a separar Un segundo Pero ya tenemos A la vuelta La pausa viene Hay el cara a cara De Arturo Y de Angélica Qué se irán a decir Pero además Miro a mi cielo Y mi paraíso Para decir Arturo Lonton Descartas ingresar La Tierra Brava Vamos Y sigue el Purgatorio Wow Y en vivo Y agradeciendo La maravillosa Sintonía Canal 13 En vivo Y en directo Son las 23 Con 22 minutos Estamos en vivo Y en directo Con este tribunal Celestial Buenísimo Pero cambia el tono Completamente Porque aquí Todo puede pasar Seguimos en el Muro De los Lamentos Le toca a Arturo Elegir la portada De Angélica Sepúlveda Angélica Recuerda que te conviene Ser claro Tu respuesta Tiene que ser Claro Arturo ¿Quieres el público? Uno, dos, tres Tres No, la tres No, la tres La tres Canta Canta Arturo La dos La dos Muy bien Yo quiero hacerlo todo Siempre ha habido sexo En los realities Ya, este tema Yo tengo cruceada Matorrales Árboles Yacuzzi Ya ¿Qué pasa? ¿Cómo lográis tener intimidad? Angélica Sepúlveda Con tanta cámara Se te olvidan las cámaras De una Se te olvidan las cámaras Primero Decir que en todos los realities En los que yo he estado Ha habido sexo En todos Pero pregunta ¿Tú en todos has tenido sexo? No ¿En cuál no? Solo en uno Ya Hace cien años Pero Ah, harto sexo Ah, bueno Ya, ya Pero ¿Cuánto es harto? Qué canchera ¿Cuánto es harto? Por ejemplo ¿Todos los días tenías sexo Con Arturo Prat? No, 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 no No O sea, eso lo dijo Pamela Cuando estaba con Arturo Me pelaron en un programa Diciendo que yo No dejaba dormir a nadie Teniendo sexo Toda la noche Pero Pero nosotros Y que yo me hubiera encantado Pero de verdad Que el cuero no me daba Terminábamos tan cansado Es que me levantaba A las seis de la mañana A hacer ejercicio Y había que hacer tanto En ese reality Que a las nueve Yo estaba durmiendo Pero Villuela Tú hablaste de la declaración Nosotros tenemos lo que dijo Pamela Leyva Para que la veas En pantalla Estoy con socios de la parrilla Y yo me iba a acostar Este personaje también Se iba a acostar Yo me tapaba Y escuchaba ¿Y es el quejido Era de ella o de él? Yo le dije en la casa ¿Sabís qué? Para mí es súper incómodo Todas las noches Escuchar cómo Estas dos personas Están tirando ¿Y yo qué? Así con el mazo de cuello Ni me invitan Ahí está Primero Dijo esa persona Era primera ¿Eras tú esa persona? Es que ella no da nombre Pero la que dormía Frente a ella Era yo Lento Ya Pero Puedo decir Que en la pieza De mujeres Nunca tuve sexo Así es que Es absolutamente Falso lo que ella dijo Entonces frente a ella no No ¿Por qué? Porque yo soy la mina Más escandalosa Que pueda haber Entonces ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya Bueno, pero si quieres Que diga la verdad Honestidad Siempre, siempre honestidad Sí Sí Estoy escandalosa Entonces Si tú no eras Ahí la del frente Que estaba haciendo Ya, la intimidad ¿Quién era la que estaba Al frente de la Pamela Leiva? Te digo que Ella Estaba hablando de ti Dolosamente Habló de mí Ahora, si ustedes quieren saber Si yo tenía sexo Sí, tenía ¿Dónde? En una pieza maravillosa Que se llamaba La pieza del siglo XXI Chiquillos se mueren ¿Buena? Teníamos una cama Dos plazas Todo arregladito Con licor Podíamos beberse Pregunta Este tema Y a mí me da Un morbo tremendo El tema De los matorrales Siempre se ha hablado De que se van A los matorrales Como un pasaje Como un camino Ya que no hay cámara Es como un punto Sí Voy a decir Otra cosa Mira, Arturo está acá también Cierto que en 1810 Ahí en el espacio que había Había cámaras en todas partes De hecho había unas palmeritas Ahí también Uno Miraba ¿Ya? ¿Por qué nombra los matorrales? Porque como era ambientado en campo Se suponía que había sexo Y claro Pero la verdad es que Al menos yo no Pero Pero Dentro de 1810 No era la única pareja Así es que Te quiero escuchar Estaba Gonzalo con Andrea Gonzalo con Andrea Matorrales Francisco con Camila Matorrales Francisco con otras Bueno, Arturo yo lo vi Harta vez acostado con Camila Pero yo no sé qué hacían No No Estoy diciendo la verdad Pero ¿Qué es lo que hacían ustedes Todo el día acostado? Sí Te vieron acostado con Camila Es que éramos súper amigos En verdad Pasábamos acostados Estábamos aburridos Pero Oye No, no pasó Yo con la Camila nunca pasó nada ¿No? ¿Con quién tú crees que sí pasó algo? Con la mano Porque Ah, no, no Espérate 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 Es que voy a contar algo Oye Ya chiquilla Ya chiquilla Se me está olvidando Se me está olvidando Que estoy en la tele Uy que estoy Ay bravo Si ya te moriste Ya si verdad Verdad que ya estamos muertos Lo que pasa es que Están las compuchas Y lo voy a preguntar Arturo acá que está Ustedes saben que yo estaba Pero Arturo Pero Arturo Era vox populi dentro Pero ¿Cuál es la Formula de la pregunta? Se lo digo así A los campos Como tú quieras Como estaba hablando de Matorral De correr la pasta Perdón papá Perdón papá Es la naturaleza Sorry Pero lo que pasa es que Yo vengo del campo chiquillo Bueno de hecho Oye Hay una anécdota Hay un día que Guatón Vega Me pilla Ah Viste que era verdad Era como las 2 de la mañana Era las 2 de la mañana Ya se habían quedado todos dormidos Yo me acostaba Me dormía muy tarde siempre Y de repente ya bueno Ya Partí ¿Cachai? Estaba solo Sí Y el Guatón Y el Guatón El Guatón de la nada Como que grita No sé que Oye Arturo Y yo oye Guatón Que andáis sapeando Son las 2 de la mañana Y ahí contó No sé Estaba ahí En lo mío Pero era Para mí Es que se tornaba Como súper normal Yo de hecho Pero yo era Oye yo era Arturo Yo era súper cochino No iba ni al baño Buscar confort Oye Lo que pasa Que era tan flojo Arturo Era tan flojo Que me va a dar a levantarme ¿Dónde está Willy Sabor? Por favor Pero te das cuenta Que era verdad Y eso era todo Hay una anécdota Hay una anécdota Que una vez conté De la Gloria ¿De la Gloria? ¿Quién era la Gloria? No Estuvo en la granja Ah no Es el primero Sí La Gloria Era una participante Que estuvo en la granja Es que ya me confundo Es que ya me confundo ya Estuvo en la granja Y un día alegó Por la sábana Salió gritando No puede ser Que estas sábanas Están así Oye pero Te voy a salvar En el momento fue divertido No sé si te voy a salvar O te voy a condenar Con lo siguiente Arturo López Portada No No quiero No quiero que a mí Me contestes una pregunta ¿Ya? Yo quiero escucharte Que nos expliques Espera un poquito Agua Agua ¿Qué pasó? ¿Cuál de las dos? Arturo Longton ¿Qué pasó con Gerita Larraín? Oh Sí Yo también quiero saber Pero antes Por favor Nosotros no se lo vamos a contar Lo vamos a ver Mire Te dije Te abrí la puerta de mi casa Sí Pero hablemos con la verdad Que te quería ayudar Escúchame ¿Pero por qué estás tiritando? No Porque Te habré cargado un poco Ven Ven Pero si fue Escúchame Si fue algo bonito Y fue algo ¿Por qué tenés que negarlo? Y a Filo ya da lo mismo Ya pasaron 20.000 años Da lo mismo Oye Filo Yo para mí lo que fue Fue importante y fue bonito Si tú lo querés desmentir Filo Es cosa tuya Yo ahora no tengo nada que perder Ni nada que ganar Y tú estás en la postura De seguir diciendo Ay no es que te abrí las puertas De mi casa Como un amigo Y si no fue así Pero es que así fue ¿Cómo que no? Ah pero nunca tuvimos nada entonces ¿Cómo? ¿Pero tú decís que no te abrí la puerta? Sí Sí lógico Pero nunca tuvimos nada ¿Con un amigo? Ya nunca tuvimos nada Nunca tuvimos nada A ver ¿Tú por qué estás diciendo? Es que si vamos a decir la verdad Hay que decir otras cosas Que te van a afectar ¿Qué otras cosas que me van a afectar? Es que digamos la verdad nomás Pero reconócelo Por eso Por lo mismo Bueno pero tú ¿Estuvimos juntos o no estuvimos juntos? Es que ese es el punto De la conversación Tú le estás ir guiando Para otro lado Como que te abrí las puertas De mi casa con un amigo Y no fuimos amigos Si para ti fue algo importante Iría decir Puta fue algo lindo Y la raja Duró lo que tenía quebrar Chao Eso Pero si para ti no fue algo importante Y fue una hueá Lo voy a desmentir Y chao Y yo no te voy a estar tampoco Tampoco voy a andar diciendo Oye una mentira No me quedo callado Si querés Y no digo nada Arturo Longton Somos todos y dos Qué vergüenza Me da un poquito Bueno Está muerto Qué vergüenza hay de tener Claro Los muertos no sienten vergüenza A ti te daba lata Que no te reconocí Era el romance de la querida No No me daba lata Eso fue parte del contexto De un reality De cuando entró Pero no es que me diera lata No Pero es que hay muchos motivos Detrás de eso Pero tuviste un romance con ella Tuviste un pololeo O fue una noche Hay un motivo súper válido De ella Por lo que estaba diciendo En ese minuto Ya Pero qué querés que reconociera La querida No Ya pero Arturo Te hizo la pregunta Te dijo ¿Tuviste un romance con ella? No hay que no que te responda Pero por eso Te diste un beso con ella ¿Qué querías que reconociera La querida Si de eso se trataba Ya Ella no reconocía En ese minuto eso Porque yo Yo me separé No fue por la Kenita Pero me había separado Hace muy poco tiempo Y ella no quería Que en el fondo Como que la vincularan a ella Como que ella había sido La culpable de mi separación Cosa que no lo fue Pero ella tenía ese temor ¿Ya? Parte 1 2 La pregunta es si tuvimos algo Si tuvimos algo ¿Serio? Serio O sea que Anita Fue importante para ti Mira Me cuesta responder esto Porque fue una situación En la que yo cause mucho dolor A otra persona Que quiero mucho Entonces Siempre es como Por eso me complica Si yo hubiera causado dolor Me haría lo mismo O sea te contaría Pero así Pero dejando a esa persona fuera La querida fue importante Si fue importante Si Y te hubiese gustado Tener una relación seria con ella La tuve en su momento Como pololos No se si compa No se la palabra pololo No No salíamos Estabamos juntos Y a ti lo que te le molestaba De ahí Era que la Kenita No reconocía Porque afuera Es que sabe lo que pasa Oye como ande inventando No 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 Es que hubo un tema Yo estaba un día En la piscina De Mundo de Puestos 2 Estaba con Sebastián Rapírez Si Y en la piscina Supuestamente Yo ya me había sacado el micrófono Y estaba el micrófono tirado Yo estaba ahí Se me había hasta la raja Conversando con el Seba Y pero conversando Como de la vía Como que cuando Es como cuando Estáis sin micrófono Y yo ahí le conté De la nada Para echar la talla Me ha puesto esa conversación Si Estuve allá Y lo pasaba a la raja Y ahí salió Y después A raíz de eso Yo creo que la invitan A la Kenita Al programa Entonces ella tiene que haber Visto esa conversación Con el Seba Y tampoco le tiene que haber gustado mucho Bueno Es la intimidad de Kenita Ahí veíamos ese momento Dice que fue importante Kenita la reina En su vida Angélica Sepúlveda Te toca a ti Elegir la portada De Arturo Arturo Recuerda que te conviene Ser claro Portada dos O tres Recién elegiste la uno ¿Qué dice el público El Tribunal Celestial? A ver Van a aparecer en pantalla Angélica A ver La 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 ¿Cuál chiquillo? No Ya Pero ya elegimos Ya elegí la dos recién Me toca a mí Ella pues Pero Arturo Viste que da inmaterial Ya Arta Angélica Despierta Arturo Despierta Despierta Ay weón Me vacía Angélica Dale tú ¿Me estás repitiendo la weón? La tres La tres No La tres ¿Quieres la tres o la dos? La dos La dos Ya la dos Ustedes me hicieron equivocar chiquillo Ya la dos entonces Salí de la granja Y nunca más encontré pega Soy como Don Ramón yo Díselo como ya antes La risa es lo que molesta Llevabas 17 años Sin encontrar trabajo Después de tu paso por la granja Pero la pregunta Si de cajón ¿Dónde? ¿En qué querías trabajar? ¿Dónde fuiste a buscar pega? Eso Eso fue una talla Que yo tiré Ah Nunca quisiste trabajar Y la sacaron de contexto No Nunca quisiste trabajar Pero si yo en verdad Yo Yo siempre he tenido claro Siempre tuve claro Lo que quise yo Y yo por algo No fui a la universidad Fui Y yo nunca quise tener Un trabajo convencional ¿Y qué querías hacer? Hasta el día de hoy No lo sé No Oye Pero Arturo No, no, no No, pero estás mintiendo No, no, no Están mintiendo eso Porque te voy a decir una cosa Yo leí anoche Buscando un poco de información Mira, Julio Del caballero acá Eso Sí Entonces justamente estaba ese título Y leyendo salía que Tú habías postulado O que estabas casi listo Para un cargo político Pero que al haber salido En un diario Salía No, pues eso fue mi hermano No, no, no Tú Sí Porque era Andrés Pero no te tentaron Nunca me cargaron político Yo no tengo nada que ir con la política Y me carga la política Pero nunca te tentaron No, es que Pero cómo Aparte que no tengo Tengo que tener conocimiento De haber estudiado algo Para tirarme a política O sea, cómo voy a tirar así Cero credibilidad Y aparte que no me gusta la política Nunca De hecho no me meto en política Ya, pero no querías como Ser animador, actor ¿Algo con la tele? Siempre me gustó la tele Y fui a todos los castings Tico Pero nunca quedaba en nada Quedé uno para adrenalina Bueno, que fui ¿Por quién? ¿Qué te decían? Quedé uno para adrenalina Que pagaban cinco lucas Para ir a una discoteca ¿Así nomás? Sí, pues Y había la parte de Mirino Acá así como No Cuando era Katy Inter Sí Y yo andaba con una bolera Bueno, me acuerdo Una bolera verde Así como apretada Pero largo Y como que la miré de lejos Y como que nos miramos El taquilla de vino Como que pinchazo Yo tenía como Diecinueve años Y te juro que Como que de lejos Me miró Y yo fue con otra vida Y le dije Me miró la La pancha de Mirino Que era un pelagato Un pelagato Y lleno de gente Y como que Esto no es mentira Se me acercó Mira, pancha Ojo Como que se me fue acercando Así Y yo creo que me miró De ser que no le gustó mucho Y se fue así Apuesto que te escuchó hablar Tenía buen lejos Oye Tenía buen lejos Yo creo que tenía buen lejos La firme Arturo Lonto Como le dices Diecisiete años Sin encontrar pega No sé dónde andás buscando ¿Te molesta que te digan flojo? Es que si no me dijeran eso No estaría acá hoy día Corta Ahí está la respuesta Sin Listo Porque hay humoristas Que han hecho rutinas enteras Con Arturo Lonto Con Kramer ¿Te encantó la rutina de Kramer? Me fuiste a la peli Es que aparte yo me río mucho con él O sea, no solo con mi rutina No mucho Me río con su otra rutina Te emite igual Te emite igual Te emite igual ¿Tú contraís? Yo igual Ya la leco Sí, pero ese es un tema bien importante que esté tocando Porque siempre me dicen Bueno, me han tratado tontos, flujos, todo lo que queráis Pero si no hubieran tratado eso Nunca hubiera estado en televisión Nunca hubiera entrado en ningún reality Si hubiera sido el más capo, el más serio Pero no te importa No Es que es parte de Pero un momento Yo te pregunté por Kramer Todo bien Y si yo te pregunto por Belén Mora Y por Hany Dueñas No Estamos mal Ya Ahí se cambió la risa Estamos mal Sí, no las paso ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, Hany Dueñas es la de la cocina Sí, de la Divina Comisión Sí, bueno Hace poco la tuve que escuchar de nuevo Porque estuve hace muy grande ¿Verdad? Ella fue a Pitu Una vez que estuve en el Festival de Guiña Creo que hace dos años atrás Sí Y tiene un par de tallas Es que a mí ahí Mira, yo te voy a confesar Cuando a mí me tratan de flojo Me resbala la verdad Pero cuando me tratan de tonto A mí esa güey es como A quien la raja O sea Bueno, yo me he llegado a agarrar la con vos por eso O sea, a mí eso es como ¿Y con Loreto Aravena te pasó lo mismo? Porque ella en un momento No la escuché No, porque ella en un momento dice ¿Me entiendes? Sí, por el PH Entonces también estaba Cata Angélica que no escuché No escuché Después lo oí Pero no escuché en ese video Lo viste después Pero te paraste y te fuiste Sí, pero no fue por eso ¿Pero por qué te paraste? Ah, no, fue porque no quería Bueno, es que se fue otra media más ¿En qué cual estábamos? Estábamos en la Jani dueña En la de Jani Y me quedo pendiente la de la Belén Mora Antes que se metiera la... Y la Belén... La Belén... También fue en el festival, ¿o no? Sí, la Belén fue el festival de Olmuey y el festival de Viñatea Es que yo soy material de huevo bravo Pero creo que ella no tiró nada en contra mí ese día Yo la agarré... Tú empezaste a distinguir en... Yo, claro, yo me colgué de su fama Sí, empezaste a alegar contra Martín Y además contra ella diciendo que... Sí, yo le tiré un par de cosas Porque bueno, a mí ella realmente tampoco nunca me caía muy bien Ni su amor ni ella Y creo que se veía en el festival La sentía un poco petulante ella antes Como muy agrandada Y sentí que el karma nunca perdona en la vida Y ese día el karma no perdonó Y la quinta la castigó Eso siento yo Tampoco es para ensañarse con ella Ni mucho menos O sea, yo creo que todos somos humanos Y tenemos sentimientos ¿Y se llegaron a Viña? Sí, yo creo que hasta el día de hoy Por lo que yo he escuchado Lo ha pasado súper mal Y yo creo que nadie se merece tampoco eso Si en su momento Creo que tampoco en el festival se manejaron bien Porque le entregaron una gaiota O una torta que no se debía Gaiota Que no se le debía entregar Porque la gente estaba pifiando Y alargaron y alargaron Y la situación se manejó súper mal Y después ella tuvo que ser autocrítica Porque para ella le había ido increíble ¿Cachai? Hasta hace poco Que ella está como bajando el moño un poco Bueno, mira Declaración esta hora de la noche Yo siento que le cante decirte eso Todos los comediantes que llegan a Viña Tienen una tremenda carrera O tienen una apuesta No, eso es innegable Y otros más que no le han ido bien Son... Tienen una nueva oportunidad Para poder ir al festival de Viña Eso es innegable, sí, absolutamente Pero a ti no te molestó algo tuyo Estás haciendo una crítica Sí, lo mío Claro Con Jani Dueñas Fue particularmente Porque ella me trató De que se me habían quemado Las neuronas en un solar Me hizo jajar Oye, pero ¿Sabes lo que me sorprende a mí? Que siempre veo Que tú atacas a las mujeres No Pero busquen Estaba hablando Loreto Belén Mi discusión Oye, Arquílica Mi discusión fue con Chabacase Estaba acá Mi discusión fue con Chabacase Pero con Belén Ay, por favor Pero mira Alguna cosa Un momento, un momento Están los titulares No, no me voy a pedir a los dos Es tanto Mira, es tanto Que tú tienes problemas Me voy a poner aquí delante de ustedes Porque cara a cara No ha comenzado Pero es que una Arquílica Cara a cara no ha comenzado Un momento Esperame un poco Y Arturo, por favor Ya que la gente quiere cara a cara Vamos a tener un cara a cara Es que yo siento que es súper Ya, de verdad Sí Qué problema Pero antes ¿Cómo está el pulso claro? ¿Será para Angélica el beneficio? ¿O será para Arturo el beneficio? No, porque está Para un país tan machista Que obvio que le van a dar el pulso No lo sé El pulso claro está ahora Dice esto Está más cerca del paraíso Arturo López 53,40 Versus 46,60 Ahí está Tan cerca Va variando Va variando Ahora, viene un momento No me sorprende No me sorprende Hay que alegrinar Tu frontal siempre Me parece bien Pero miren Viene un momento muy especial Que necesito sentir el humor de los dos No les veo las caras Pero así es la cosa En el pulgatorio Porque estamos en vivo Antes de eso Quiero invitarlos a ver Los siguientes 30 segundos Para ustedes El nuevo beneficio de Clara Flu Es 40% de descuento En promociones de Mel Pizzas Mediana más 10 palitos de ajo Conoce este y todos los beneficios En claroclub.cl Porque Clara Club te conviene Renovar tu compu O renovar tu amor por Venecia Se viene el cyber Y lo mejor Son los viajes No te pierdas ofertas A los mejores destinos Paquetes todo incluido Y circuitos alucinantes Reserva tu hora Que tu próximo viaje Comience aquí Cuando ya hay una antesala En cara a cara Aquí los vemos los dos Bien ordenaditos Porque está ahora en la noche En vivo y en directo Por el purgatorio Donde todo puede pasar Y usted lo sabe Comienza Con nuestros dos funcionarios La oficina del purgatorio Bienvenido Buenas noches ¿Cachaste? Humor ¿Cachaste Alberto Plaza Cantando en inglés? ¿Sabes que le salía Súper bien ese himno? Le salía bonito Sí, qué patriota Me gustó Muy bueno Me gustó cuando se puso A cantar Y la gente se puso De pie Para irse Oye igual Poquita gente Sí, parecía un concierto De él Oye Oye ya Te ha puesto Cuatro patas Una pata en la raja Ah, que no me ganáis Esta mano Cacha Cuatro hace Cuatro hace Buena Mira Yo tengo dos tríos Y una escala Estúpido Estamos jugando póker ¿Cómo póker? ¿Qué te crees Lady Gaga? No, o sea Es que ya no me gustó este juego Porque además sin plata No tiene gracia O sea, me gusta Como que uno tiene adrenalina Cuando uno gana plata ¿Qué es lo que significa esto? No, no Nada Nada Ya A trabajar mejor Porque hay alguien Trabaja en este canal Oye O sea, en este V diferente Yo no dije eso Chispecito Ya En este purgatorio Quise decir Ah, claro Te salió de dentro Me acordé Como estaba viva Sí Ya oye ¿Quién se murió? Ay, ay, ay No sabes nada ¿Quién se murió? ¿Te doy una pista? Dale, ahora dame una pista Su pecado capital Es la pereza Arturo Longton Adivinaste el tiro Adivinaste el tiro Sí De hecho creo que pidió reencarnar En un perezoso Estoy casi seguro que llegó Llegó un mail de eso Oye, y su muerte estúpida ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? No, pero es que mira Lo trataron de inmaduro ¿Ya? Y él aguantó la respiración Hasta que se murió No Oye, yo pensé que eso no se podía Él lo logró Qué increíble Este estuvo en varios realities De hecho cuando entró a la granja Entró muy confiado Dijo, ah, este reality Lo ganó con los ojos cerrados Casi Oye, mira ¿Sabes qué? ¿Sí? ¿Sabes qué? La primera vez Aquí estoy viendo su expediente La primera vez Cuando lo invitaron A participar en el reality Dijo que no Porque pensaba Que se grabaría En una casa estudio ¿Ya? Y a él el estudio le cargaba Entonces Después se le explicó Que no era En un estudio Que era en la granja Y dijo, no Esa comuna Me queda muy lejos Pero Claro De que igual le explica Después le entendió bien Y entró igual Dicen que era flojo Dicen Dicen que era flojo Nunca trabajó Nunca cotizó Pensaba que el compín Era un personaje Por andar con compañía Claro Claro Nunca le rechazaron Una licencia En el primer retiro De FP Sacó todo ¿En serio? No siento el Lucas No es chiste Oye, Arturo ¿Sabes qué va a ser? No Va a ser Arturo Arturo va a ser el primer fantasma Que no solamente Se va a mandar Con la sábana Sino que además Va a andar con una almohada Y un colchón Mira qué bonito Otro tipo de fantasma Si, es que Arturo Le tiene mucho cariño A Canal 13 Porque fue gracias a Canal 13 Que él podía distinguir Los días de la semana Viva el lunes Marte el 13 Un pesado gigante Del trabajo de parto Que no trabaja, creo No, sí Fue un creer No, y cancha Fue un creer Además el hermano es diputado Otro que no trabaja Sí, pues su hermano Andrés De hecho Arturo siempre dijo Cuando sea grande Quiero ser como mi hermano chico Siempre decía eso Oye, su familia Es tan de derecha Que creen que Arturo Es comunista Claro, por lo flojo Por lo flojo Oh, bien Pero sabés que Sabés que no era flojo Si lo pasa es que era pillo Era pillo Porque cachó que lo subieron a la suerte Y ahí se tiró Dos ciclos casi no Sabés que se alcanzó a morir Justo cuando las casas de apuestas Online tendrían que pagar impuestos ¿Coincidencia? Yo no lo creo Es que sabés que ahora Las casas de apuestas Están bajo la lupa Del servicio de puestos internos Arturo se enteró Que existe servicio de puestos internos A morir Yo creo que a partir de ahora Se enteró Oye, ¿murió alguien más esta semana? Ah, no, con chistumare Qué miedo Ay, perdón No, chiqui ¿Qué pasó? Mira Se murió Chucky ¿El muñeco diabólico? No La Angélica se pulpa Y aquí al peor No Oye, pero esta cabra Era la que estaba en el rally Y digo, en este mismo Loquito, loco ¿No se habrán muerto ¿No se habrán muerto juntos? No, si creo que no se podían ni ver Es que en su juventud Angélica la atropelló un tren ¿Ya? Y aún así Su peor momento Fue compartir la mesa Con Arturo Lonto No, es que la Chucky era brava De hecho, creo que Arturo fue el que se lo puso No, yo pensé que había sido Arturo Pratt No, no, no El apodo Chucky Creo que Lonto Fue el que Usted se ríen Oye, voy a llamar al infierno ¿Pueden sacarme esta música? Por favor, que me da miedo Ya Ya suficiente miedo tenemos aquí en esta oficina Gracias Sí Sí, él parece que le puso Chucky Aunque Arturo le tenía más miedo a Freddy Krueger No es que se vuelva a atacar a los sueños Sí Entonces era más Ay, yo siempre lo confundo Sí Oye, pero ¿Sabes que esta calle ya daba miedo? ¿Sí? Mira cómo habrá sido de mal Angélica Que nadie se acuerda que ese reality Lo animaba a la Quintrana ¿Hueván? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, pues La Raquel pasó piola Decían que hacía brujería Porque la escuchaban hablando sola Y claro, si nadie mal le hablaba Pues si nadie lo... ¡Ah! Le hacían la ley del hielo a la pobre ¡Jalú! Oye, Cacha Cacha, mira A ver Cantó en los charros de Lumaco Mira Yo hubiera pensado que fue en Noche de Bruja Pero no 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 Yo creo que le decían Bruja Porque era la única que agarraba la escoba Oye, si de verdad Era la que... Oye, si es que mira Arturo ¿Qué pasó? Arturo pagó el año completo Y fue dos veces ¿Al gimnasio? No, a la universidad Ajá Es que las únicas carreras que terminó Fueron las que apostaban en el hipódromo ¿Verdad? ¿Verdad que este loquito Es bueno para las apuestas? Si creo que cuando llegó al canal Fue al casino Y dijo ¿Cómo? ¿Y las máquinas? ¿No sirven comida Esta buena que es? Se enojó Oye La otra vez Se ganó Antes de morir Se ganó 14 millones jugando online Ya Pero no contó que había perdido 100 millones Ah Sí, eso no se cuenta Oye, ¿cuál es el estado civil de Longton? Complicado Estaba casado Pero se separaban Volvían Tenían un matrimonio puerta afuera Ojo, el buen es flojo hasta para separarse No No pudo ya ver un abogado Claro Ay, no, hay que tomar micro No, no Oye, ¿sabes que yo no entiendo Como alguien tan flojo? ¿De verdad? ¿Puede tener un cuerpo tan trabajado? Es mí Es mí Siete pinchadas con la quinita a la raíz Sí, po Creo que la quinita no es que la numeróloga le dijo que era un cero a la izquierda Es que ya sabía el número Sí Qué buena que la angélica era pasto seco y Arturo era una paja Por eso prendían los dos tiros Por eso eran tan chispitas Prendían ahí Prendían al tiro Sí Bueno, a Arturo no le gustaban los chistes donde lo trataban de tonto ¿En serio? ¿Por qué? Porque no lo entendía No, no, no No, sí, broma Hoy se va a llenar el libro de reclamos el lunes Pero es necesario ¿Sabes quién? Mira, yo creo que esto nos pasó a todos Nos sorprendió a todos en pasapalabras Sí Uno pensaría que no le iba a chuntar a ni una Sí Pero leía perfecto Se sabe la de Cedario Pero no en orden natal ético Claro, claro Pero bueno Pero sabés que nadie da un peso por ir a pasar a leer Y leía bien Sí En realidad no tenía nada de tonto Trabajaba cuando quería Ganaba plata La gente le tenía bueno Y todo gracias al talento De Cramer Oye, ¿qué? ¿Qué habría sido de Arturo si no hubiera entrado a un reality? Uber ¿Cómo? No, Uber que parece que me está llenando el... Oye, ¿qué hay meterse a un reality? Yo no sé si podría No, yo no un poco Aunque sí lo que me gustaba de los reality era esta cuestión de enfrentarse los cara a cara Oye, a mí también me gustaba esa cuestión ¿Sabés qué? No No Mi nominado No Mi nominado por convivencia Es Lucho Ah, yo Mira, sabés que no tenía nadie más que nominar Solo por eso te tengo super buena onda Pero no, solo por eso, ya De verdad Bueno, sabés que te ha agarrado mucho cariño Ha sido bacán Ya Ya Mi nominado es Chiqui Ah, chuta Solo por estrategia Ya Yo ya tengo un voto en contra Entonces sería bueno votar por ti Pero solo por estrategia No, no, obvio, se entiende Así que todo bien Todo bien No, todo bien Se entiende Aprovechando Ya Se entiende Se entiende Siempre ¿Por qué no me dejáis el...? Dejáis siempre desordenado el escritorio Podrías ir a ordenarlo un poquito antes de... Ah, ya, ya, ya ¿Ya? Bueno, mi nominado es Lucho ¿Por qué? Mira, sabés que no hay nadie más a quien nominar Y además el escritorio es de los dos Así que preocupe de tener ordenado a tu lado, ¿ya? Claro Sí, no, está bien Eh... Te nomino a ti de nuevo Porque... Usáis una colonia súper pasosa, güey Ya ¡No! Y dejáis toda la oficina pasada a Chiqui Y... Ya No han reclamado del infierno Entonces, pa' que usís otra cosa No sé, pues Ya, qué bueno Mi nominado es Lucho Qué bueno que tocabas este tema de los dolores Porque te quería ver que ojalá te la vayas los dientes también Porque, ¿sabés qué? O cómete una mentita Porque, ¿sabés qué? Abrí la boca y sale olor al cantarillado ¿Cachai? Como que tenís las cuatro tortugas niñas viviendo en la guata Así que te lo quería decir también, ¿ok? Ya, ¿sabés qué? Hablando de los dolores Cuando te sacáis los zapatos Dejáis pasado a queso ¿Sabés qué? Esta cuestión parece pizzería Y, ¿sabés qué? Yo no vengo acá a ser amigo Yo vengo a ganar ¿Ah, sí? Ya, qué bueno que tocaste el tema Porque, ¿sabés qué? Te quería decir que ojalá Puedes entregar los guiones un poquito más temprano Para poder ensayar Y que tú lleguieras no ensayes, ¿ok? ¿Y para qué querés ir los libretos temprano? ¿Para leerlos como la callampa? ¡Oye, yo no lo... ¡Oye, ya! Ahí te saliste absolutamente libreto Yo no leo las guayas como la callampa Porque, además, ¿sabés lo que vas a hacer? Que no se entiende tu letra No se entiende ¿Pero cómo no se entiende la letra Si está en área al once? Bueno, chúbalo entonces No te querés ordinaria, weón Le estáis dando la razón a Alberto Plaza ¿Ah? Eres más ordinaria, weón Que un Blu-ray de los Venegas No Tranquilo, papada Tranquilo, papada No me molestéis con mi papada En mi cuello Tranquilo, papada No se piquen ¿Qué es, te metís vos? No se piquen Tenéis que mantener la pasividad acá Ya, córtala ¿Qué es, te metís vos? Ya Me he hecho riego Ya, que pasen los jue... Perdón Que pasen a buscar... Ah, sí Que ya, por favor, pasen a buscar su epitafio ¿A qué mandamos? Vamos a llamar primero a Arturo Arturo Sí No, no, no Ahí no, Arturo ¿Cómo está ahí, Arturo? Bien ¿Qué le pasa? Disculpa que estoy... Me calenté con el agua Porque se salió absolutamente el libreto Este hueón No, madre Discúlpalo a Lora Pata Arturo Longton finalmente dejó... Oye, mira, que es mentiroso ¿Hay algo? Nada No, a nuevo Aquí ya es Arturo Longton finalmente dejó la casa de sus padres Bonito Y aquí sigue descansando Arturo Longton Esas son las dos alternativas ¿Te gusta alguna? ¿Te gusta alguno? Qué fuerte es en una lápidao en realidad ¿De verdad? Mira, no lo había pensado Es fuerte, en serio Sí Aquí sigue descansando No, pero no sería malo que de verdad La vida real pusieran esto Porque en el fondo sería como tomarse la muerte clara No, porque tú cachaiqui, tú cachaiqui, tú cachaiqui lo epitáfio Tiene eso en realidad Aquí sigue La gente escribe lo que quiere No, pero no está malo, ah Lo voy a... Lo vamos a anotar para que... Ya cuando se muera Cuando se muera ahí lo vamos a poner ahí Nos vamos a encargar Perfecto Perfecto Venga Arturo Por favor Angélica Que pase... Angélica Angélica Hola Angélica, ¿cómo estáis? Hola, todo bien Sí, aquí ya es Angélica Sepúlveda, 1810, 2023 Mira ahí... Puta que era vieja Ya, y acá tenemos... Aquí ya es Angélica Sepúlveda A diferencia de Chuque Esta ya no vuelve Mira que bueno Porque... Chuque tiene como siete películas Bueno ¿Cuál te gusta más? ¡Oh! ¡No! Ya, hagamos honor a eso ¿Me lo puedes llevar? Muy bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Está cierto? Muchas gracias Obación para el chiquiaguayo Y para el hucho Gracias, chiquillo Dejelo por ahí Espero que de inmediato Pido que cambien la música Arturo Longton Por favor, Angélica, acompañe Póngase por acá en su lugar Aquí de pie, por favor Y Arturo también Le recuerdo que al 5556 Acuérdense Como usted quiera Tienen que mandar Angélica Si quieren que Angélica Se vaya al paraíso O Arturo Si quieren que Arturo Se vaya al paraíso 5556 Estamos listos para el cara a cara La Angélica tiene harta cosa Quiere decir Ha pasado 14 años De ese cara a cara Que han ungulado tantas cosas Aquí van a salir diputados Entre medio Amores Otras mujeres Sin filtro Esto prometido Sin filtro Y sin censura A la vuelta La pausa Arturo Cara a cara Conecten En vivo y en directo Por las pantallas De Canal 13 Y esto es lo que ustedes Están pidiendo Bueno que vaya conmigo A mí me desafía Oye hagámoslo el tiro ¿Cómo tú lo has ido acá? Tú lo has ido pésimo No pasaste ni en la primera etapa ¿En qué me podrías ganar En tejer un chaleco? Ya pues hagamos eso ¿En eso me ganas? ¿En qué más me podrías ganar? Hagamos eso Aparte de equilibrio No tenís nada más ¿Tú creí? Aparte de equilibrio Pero tienes ¿Qué más tenés aparte de equilibrio? ¿Tú creí? ¿Y qué tenés tú? ¿Y qué tenés tú? Tenés tus velas Tus putos santos ¿Qué más tenés? Ah, ya Y después te entiendo Disculpa en televisión Que raca que eres Eres un pobre 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 ¿Qué haces? ¿Eso lo que eres? ¿Qué? ¿Qué brinco es sanar? ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Arcuro! ¡Suéltame! 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 No me hacen de eso ¡Ay! ¿Habrá cambiado algo En estos 14 años De inmediato Angélica está en su lugar Tal como lo hemos pedido Con el cara cara No sé si te diste cuenta Que yo nunca me levanté El asiento No sé tú Porque yo le quise agredir Vas a tener todos los segundos Para hablar con Angélica En este cara cara Con las imágenes Por favor Quiero que comience Este cara cara En vivo Y en directo A esta hora de la noche Por las pantallas del 13 En purgatón Comienza Angélica César Arturo Han pasado Han pasado 15 años Y déjame decirte Que sigo manteniendo La misma postura Desde antes Creí que había cambiado Un poco Pero ahora En comerciales Veo que sigue siendo El patán de siempre Un misógino Completamente Tú no eres capaz De atacar a los hombres Sino que siempre Sino que siempre Te vas con nosotras Que somos Para ti Las más débiles Y eso yo creo Pero Pero hay una noticia De febrero del 2015 Cuando tú le gritas A una chica Son unos picantes A una periodista Valentina Becerra Y ella dice Me increpó Y forcejeaste con ella Fue lo mismo Por la señora Por la señora Por las novedades Por las novedades Que he tenido Por la mujer En realidad Amo profundamente Lo que es una mujer Entonces Lo mío Ha sido casos Súper puntuales En reality No en la vida real En la vida real El tema que tú sacaste Y la periodista Fue un forcejeo De un cable Con un periodista Hombre Que incluso fuimos Que me demandó Pero fue un hombre Así que la información De ella está Tan mal anotada Fuimos a tribunal Y todo fue porque Le rompían Dice Valentina Becerra ¿Te das cuenta? Tú sabes más Que el tribunal Bueno, acá dice Capitán Acá dice El capitán Alexis Chamblas De la tenencia de Reñaca Mantiene esta palabra Dice London mantuvo Conducta agresiva Cuando llegó Personal de carabineros Profiriendo incluso Amenazas de muerte Contra una funcionaria ¿No es así? No es así Espérate Esto aparece En febrero del 2015 Si empezamos a sacar Trabo sucio Si empezamos a sacar Trabo sucio ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Porque tú me estás diciendo Tú me estás tratando A mí de mentirosa Me estás diciendo De que eso no es verdad Es que no deja hablar Todo está como el panel De gran hermano No, no deja Tienes tiempo para hablar Angélica termina Para que conteste Arturo ¿Puedo hablar? Primero Es que me dice que termine Sí Tú estás desmintiendo Algo que yo encontré En internet Que lo puede encontrar Toda la gente Todo lo que tiene En internet es cierto Acá dice El capitán Alexis Chamblas Perfecto ¿Puede contestar Arturo ahora? ¿Puedo hablar? Y dice que tú agrediste A una funcionaria Con amenazas de muerte Arturo es el turno Yo le creo Porque era lo mismo Que hacía en el reality Avísame cuando pueda responder ¿Puedo hablar? Sí ¿O me vas a interrumpir? Sí, pero mírame a mí No estoy mirando a él No, pero Arturo desde ahora Tiene que poner Con la regla Arturo, tú hablas ahora Angélica ya tuviste su Ya Mira, la verdad que Responder a una persona Que está tergiversando Los hechos de una manera Tan Tan evidente Y sin sentido En verdad no sé Qué te puedo llegar a decir Primero que Vamos por partes Porque me dijiste 500 mil cosas Partamos por lo de las mujeres El respeto a las mujeres O sea No lo tienes Tú eres con la única mujer Que he peleado en mi vida En un reality Nómbrame, por favor Que tú que eres la estadista Estuvimos siete meses Tú eres la estadista Y peleaste contigo Desde la primera semana No puedo hablar, viste Si no se puede hablar Es que cada vez que hablo Me está interrumpiendo Necesito que Arturo Termine la idea Es que si no puedo hablar No voy a seguir Continúa Arturo Ya Me interrumpo una vez más Y no sigo Ella te está desconcentrando Se va a ir Porque es la costumbre de él No, porque no deja Arturo Ella te está desconcentrando Y ella pierde la cara Muestra respeto No te digas respeto No estoy teniendo Ni un respeto por mí En este minuto Porque me interrumpes Constantemente Si vamos a hablar De respeto Parte, primero Tú haciendo un mea culpa Tú Como trataste tú A la Pamela Leiva Creo que ha sido La pelea más escandalosa De la historia De los reality Porque ha sido El bullying más tremendo Que jamás Una persona haya visto En televisión Partamos de esa base Que tú ni siquiera Has sido capaz De pedir disculpas Yo por lo menos He sido capaz De pedir disculpas A ver, espérate Me has ofrecido Angélica Tiene que terminar La idea de luego Yo sí soy capaz De pedir disculpas Por algunas cosas De las que dije No por todas Porque estaría siendo Súper hipócrita Si digo Ay, me arrepiento De que hayamos peleado Y que te haya dicho Esto, no Hay muchas cosas De las que no me arrepiento Quizás se me pasó La mano en algunas palabras Sí, lo reconozco Y soy capaz De pedir disculpas Pero también Tú tienes que ser capaz De hacer un mea culpa Y pedir disculpas Por todas las personas Que has insultado Que has golpeado En un reality A la niña de Megavision No me acuerdo Como esa moriana Que te terminaron echando Por violencia Tuviste violencia Con la Pamela Leiva No te echaron Porque hoy en día Por eso quizás Te hubieran expulsado O sea Y no voy a empezar A sacarte más cosas Porque no es mi estilo Y no ando con un papelito Acá anotando Todas las cosas Que has hecho Tus errores En tu vida Yo sí Se acabo de asustar En mis errores Lo del periodista Lo del periodista Que no fue una periodista Fue a pito De que ese día Me fui de copas Lo reconozco Me equivoqué Estabas contra Pero absolutamente Sí Y se me pasó la mano Y lo reconozco Pero seamos súper claros A la hora de criticar A otra persona Y decir cosas Yo reconozco Siempre he tenido la capacidad Yo tengo Tengo millones de defectos Que son innumerables Pero sí sé reconocer Cuando me equivoco O cuando le hago daño A alguien Y eso lo tengo claro Y yo tengo un profundo respeto Por la mujer Y siempre lo he tenido Nosotros fueron peleas puntuales En el contexto De un reality Hace 15 años Pero nunca más He vuelto a agarrarme Con una mujer Ni en el mundo Pues estos dos Ni en la granja Ni en la isla En ningún lado ¿Tú no te arrepientes De nada Arturo? Yo arrepentirme De la pelea que tuviste Por ejemplo De la que tuve Con la Angélica Sí ¿Sí o no? Es que él ve Que yo tengo que ofrecer Disculpas Pero él Pero dejame que me conteste Que lo hago contigo Yo le puedo pedir disculpas ¿Sí o no? Yo creo que me puedo arrepentir De haberle dicho Satanás Que le molestaba mucho Porque es algo Que ella nunca hizo Ella nunca hizo brujería Y por eso lo puedo arrepentir Porque lo ofendí De una forma Que a ella le dolió Y que por lo que acabas De explicar De lo de la mamá Y todo el tema Creo que por eso Te puedo pedir disculpas ¿A Angélica Hay algún mea culpa? Pero Arturo Sí Y eso te las pido de verdad Si en el momento Estaba súper ofuscado Porque yo siento Que tú te hiciste perder La prueba y todo el tema Y me fui de madre Como se dice Y se me pasó a la mano Por lo de Satanás Te puedo pedir disculpas Porque sé que te afecto Ya Angélica Algo que arrepentirse Y eso lo puedo arrepentir Algo que arrepentirse Porque no sabía Que había causado Un daño más allá A Angélica La escuchamos ahora La verdad es que No te creo nada No te creo absolutamente nada Y te recuerdo otra cosa Hubo otra discusión Donde tú ofreciste Que a mí me dejabas Colgada de un árbol No Eso no fue discusión Y me dijiste ¿Cómo no fue discusión? Fue una conversación No ¿Cómo? La tengo en el celular La tengo en el teléfono ¿Pero hay algo De lo que te arrepientas tú Angélica? ¿Con Arturo? Sí Es que yo nunca fui cruel con él Yo solo me defendía De todos los Eras la víctima siempre No, pero si así era Hubo tres No te arrepientes Mira Cuando yo estuve en el reality Que duró siete meses El único que conversaba conmigo Era Arturo Prat Porque nosotros estábamos juntos Pero ellos Cuando Intentaban sacar a Arturo Yo estaba tres semanas Sin hablar con nadie Yo pasaba por el lado Y Arturo decía Ahí va la bruja Cuídense Lo que nos contaste al principio Sí Era horrible Ahora Tú no te arrepientes Arturo sí se arrepiente algo Pero a esta hora de la noche Luego el Caracara Hay pulso claro Quédense ahí en ese lugar Quién está más cerca del paraíso Después de estas declaraciones De Angélica Que agradecemos su honestidad De Arturo Que agradecemos también su honestidad A esta hora de la noche Gana el pulso claro Un medio Solo incide en el resultado final Mírenme A esta hora Gana Angélica Angélica Sepúlveda 51,42 Versus 48,58 Ahora no se cierra Depende de ustedes 55,56 Para que mande Angélica O Arturo Luego de este momento Respirar Angélica por favor Toma el siento Es que de verdad Me siento como un poco Me molesta Cuando me tratan de mentirosa Me molesta mucho que Arturo Hayan pasando tantos años No sea capaz de reconocer Una situación que salió De todos los medios Que él Que no fue en un reality Que fue Que fue Pero me trató a mí de mentirosa Diciendo que yo estaba inventando Arturo O sea Hubo una sentencia Redenco un minuto Y aplauso para la Angélica Lógicamente que es un minuto en vivo Aquí en el purgatorio Es lo que nosotros Hacemos en vivo Pero Arturo Usted me acompaña ahora Respire también Venga por aquí Este es un minuto para respirar La conciencia tranquila No sea otra persona Venga por acá Yo le pido siempre al público acá Un extremo silencio Podemos decir respeto Porque en el minuto de conexión Yo te presento a la Marjorie Yo a querida Mayito nuestra Bienvenido Muy bien Gracias Todo bien Mayito no Y saludos a tu familia Que te está acompañando Porque hay mensajes especiales Si tú te quieres ir al paraíso Hay gente que te está Te debiera estar esperando Desde ahora Todo suyo Muchas gracias Ignacio Bienvenido Arturo Vale, gracias ¿Te parece si respiramos Por lo fondo Y lo soltamos todo? Yo soy súper esponja Asimilo Todas las malas vibras Y las buenas también Imagínate las malas vibras Así que estoy súper cargado Vamos a respirar Porque vamos a tener Un momento importante Que va a ser importante para ti ¿Sí? Y requiero de tu permiso Sí, lógico ¿Sí? Mira, voy a hacer Yo he sido Siempre me ha gustado Todo este tema Pero últimamente Estuve un poco escéptico Porque Tuve algunas cosas Que me sucedieron Pero hoy día estoy dispuesto Porque si no estoy dispuesto No resulta Así que lo tengo claro Por eso es que te pido permiso Para poder realizar Esta conexión Sí, absolutamente Ya Hay manos a la mano Muchas gracias Como忘 memories Aoliciones Pero hoy día Sé que nueve Muy buena Y quiere mirarte a los ojos, y está muy rígido, así como postura. Me habla de que eres porfiado igual que él. Me dice como que eres porfiado igual que él. Me habla de un momento donde él quiere decir que no se quiere despedir de ti. Siento la sensación como de una despedida que no sé si no lo lograste, pero él me dice que no se quiere despedir de ti porque quiere que tú sepas que él está ahí. Te has sentido, te has sentido muy nervioso este último tiempo, y te pide que por favor mantengas calma en tu mente, porque me habla de tu mente. Me está mostrando una especie de reloj que es de él y que te lo quiere regalar. Me dice que lo utilices y que tienes que estar siempre preocupado que no se detenga ese reloj. Me habla como si te quisiera aconsejar. Me dice que él confía en ti. Y eso es lo único que tú debes saber y sentir. Que no estás solo. Me habla de soledad como si él te sintiera solo. Me muestra como si te estuvieras dando muchas vueltas en tu cama. No sé si no puedes dormir, porque me está mostrando como una sensación de no poder dormir. Me habla de una despedida. Me habla de tus besos, como si tuviera tus besos en su rostro. Está muy emocionado a pesar de que a él le cuesta mostrar sus emociones, porque me dice que le cuesta. Incluso él me observa mucho a mí, como si estuviera incrédulo de lo que yo estoy haciendo. Pero me dice que está en tu corazón a cada segundo. Y que él sí está orgulloso de ti. Pero le tienes que prometer que vas a ser feliz. Porque él está preocupado de tu felicidad. Eso siento, pero lo siento un hombre como muy... Es como muy estructurado para hablarme. ¿Se entiende? Es como muy estructurado. Entonces, él también le cuesta exponer a muchas personas. Porque me dice que lo íntimo es de la familia. Me dice que no dejes a tu mamá, que debes llamarla por teléfono. Me dice que te preocupes, que hables con ella. Pero él está ahí, está contigo. Él te da fuerza. Me dice que siempre va a estar a ese lado. Cuando tú quieras sentirlo, él va a estar a ese lado. Y que duermas. Me habla de dormir. ¿Más? No, dormir bien. Tranquilo. Porque no estás durmiendo bien. Entonces me dice que tienes que lograr la tranquilidad. Vienen cosas nuevas. No te preocupes. Siempre voy a estar ahí. Me dice que él confía. ¿Quieres preguntarle algo? ¿Se puede volver a lo del reloj? Dar un poco más de detalles de eso. Perfecto. Voy a preguntarle del reloj. Siento que lo usa en la mano contraria. Es como si todos lo usáramos en la mano derecha. Él la usa en la izquierda. ¿Ya? Es que sabes que estoy viendo una imagen de su descenso. Entonces siente que él le saca el reloj. Entonces pregunta de eso. Que él le toma el reloj. Pero ese reloj es para ti. Aunque no te guste usar. Es para ti porque tiene su energía. Pero siento como si estuvieras. No sé si será en una cama. Donde tú estás besándolo. Me habla de besos. Y los tiene muy marcados. Y me dice. Por eso que me dice que no quiere despedirse de ti. Me dice que eres su niño. Me habla de su niño. Su niño. Mi niño. Y que tú cumples todo. Lo que él. Lo pudo cumplir en su vida. Y que tú vienes a ser feliz. ¿Te acuerdas de algo? De un momento que te marcó. Sí. Lo que pasa es que lo del reloj. Te lo pregunté porque. Cuando él falleció. Yo tomé. Yo no uso reloj. Nunca usaba reloj. Él tenía un reloj en el velador. A él le encantaban los relojes. Y yo lo tomé y me lo guardé. Y después yo se lo entregue a mi hermano. Como dos años después. Me dice que es tuyo. Que lo tienes que recuperar. Porque ese reloj es tuyo. Y también me hace sentido lo de los besos. Porque así fue. Es que me está mostrando esa escena. Fue en una cama. De hecho. Qué loco. Qué loco. Pero me dice que tiene todos tus besos acá. Te digo que prometí que hoy día no me va a caer ni una lágrima y lo estoy cumpliendo. Estoy siendo estoico. No porque esté más o menos sensible. Pero dije que hoy día va a estar más firme. Porque sabía que podía pasar algo así. Los besos. Claro. Él cuando fallece. Esto fue un... Fue en el 2015. Mi hermano me dice. Bueno. ¿Qué pasa esto? Y vamos a su departamento. Terminó mi papá solo. Porque todos sus amigos políticos que ojalá estén escuchando lo dejaron tirado. Así que... Esos que se hacen llamar amigos de él. Ojalá estén viendo el programa porque son una porquería. Mi hijo terminó sin ninguno. Y... Claro. Pues él estaba en una cama y yo me tiré encima. Pero tiene todos tus besos a este lado. Y me dice que lo oliste. Mucho. Y me habla de que siente tu respiración y que el olor nunca se te va a olvidar. Nunca. 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 Pero él me habla de que no estás solo. Que no te sientas jamás solo. Se va a abrir una tremenda puerta para ti y él la va a abrir. Eso. Mi mamá lo siente harto. Yo nunca he podido sentirlo. La verdad. ¿Nunca había? Nunca he podido. No es que no crea, pero nunca lo he sentido. Pero sí mi mamá me ha contado que ella lo siente harto. Dice que cuando uno busca a una persona, como no llega nunca. Como que cuando uno deja de buscarlo, como se llegan los sientes. Lo que pasa es que yo ahora estoy quizás, bueno, llevando un poco mejor a la situación porque ya me saqué la culpa. Yo tuve culpa muchos años. Cargué con una culpa tremenda. ¿De qué? Pero me la he ido sacando estos años. Tú me hubieras dicho esto hace cinco años. Estaría en el piso tirado llorando. Lo hubiera pasado mal. ¿Culpa por tu papá? Sí, sentí mucha culpa. Porque yo estaba muy alejado de él cuando él murió. Entonces, es la culpa de que ya lo... A ver, yo con el tiempo me di cuenta que éramos súper parecidos. Y yo lo juzgaba por cosas que él hacía en esa época. Y me daba cuenta con el tiempo que somos principales. Entonces, como... Es contradictorio. Pero bueno, bueno. Yo ya me perdoné. Yo sé que en mi película, en mi cabeza está todo claro. Y yo te lo reitero. Voy a aprovechar de decirle algo. Toda la gente cuyos papás o mamás se fueron con algo pendiente. Les quiero decir que los padres son mucho mejores que nosotros. Y antes de cualquier cosa ya perdonaron. Entonces, olvídate de tu papá. Lo único que hace es mandarte amor. Lo peor, por eso yo decía, lo peor es irse con alguien enojado. O sea, lo mejor es estar en buena y no vale la pena discutir por tonteras. Absolutamente. Porque la vida te sorprende en dos segundos y esa persona parte. Y te comís una culpa que te la encargo. Que es casi imposible sacársela. Es lo peor. La muerte siempre va a ser dolorosa en sí. Pero si la persona que parte, tú estás ahí en una excelente relación. Es mucho más llevadero en el tiempo y es diferente. Entonces, llame, abrace y ame. Sí. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muy bien. Gracias, Arturo. Puedes abrazar. Te llenando de las manos. Tus manos son las manos de él. Entonces. Venga, Arturo, compadre. Espérame, espérame, espérame. Es que te quiero tocar las manos porque las manos, las mismas tuyas, son las de él. Ya, algunas. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Porque hay un mano... Arturo, quédate con la mallita. Hay un minuto de conexión. ¿Qué es acá? Está bien. Respiren, conversen lo que tengan. Yo voy a ir con la Angélica que está esperándome acá. En un minuto, donde se llama el punto de quiebre, querida Angélica. ¿Cierto? ¿Estáis bien? Sí. ¿Sí? Ya estamos bien. Yo me voy a poner acá porque acá en este minuto el programa uno tiene que aprender. Y cuando a mí me contaron que a ti te había atropellado un tren. Uno dice, lo primero dice, pero ¿cómo te atropella un tren? Que el silencio, que el ruido... Pero ¿sabes qué? Tuviste que aprender a caminar de nuevo. Yo necesito aprender de ti. Estuviste en coma más de un mes. Tuviste que aprender a caminar de a poco. Angélica, de verdad te quiero escuchar. Déjate tomar agüita primero. Tome agüita. Tome lo que quiera. Está en su casa. Año 2002. Yo con toda la ilusión en Concepción, estudiando en la universidad. Cuando tú estás en tu juventud, pero maravilloso, con miles de sueños. Y voy con una amiga que tenía que estudiar. Y voy a conseguir donde un chico algo... No recuerdo cómo se llaman estos de los videos. GHS. Sí, imagínate, fue del año. Y había que cruzar una línea de tren que habilitaba. No es algo que se me ocurrió en el momento. Era un paso habilitado. Sí, en Concepción. Ese día estaba lloviendo y fuimos súper rápido. Y no recuerdo más. Me acuerdo que tomamos la micro, me bajé, teníamos que cruzar. Y ahí se apagó mi vida. Se apagó y después de mucho tiempo entendí porque me contaron lo que pasó. Porque yo de verdad hasta el día de hoy no he vuelto a recordar. Y me encantaría saber si yo vi siquiera el tren o no. Iba a cruzar y mi amiga me dice que yo iba adelante y me di cuenta de que venía el tren y por salvarla a ella no alcanzamos a salir, que yo la tiré, pero yo no alcanzé a salir y me agarró el tren. El metro tren, que es súper rápido en Concepción. Y ella dijo, te tiró igual que un paquete de papas fritas cuando tú lo lanzas. Entonces, me chocó y me tiró a una velocidad tremenda y caí de cabeza a un tipo de regadío que había al lado de él y ahí quedé inconsciente. El día tiene la posibilidad de estar con nosotros, de estar viva, de poder amar, de poder enojarte, de poder ser la fiera de Yungay, lo que sea. Pero cuando tú recuperas la conciencia y no podías, no lo sé, no podías caminar, cuéntanos ese momento que ahí hay algo emocional que aprender. Eso, una cosa tremenda. Yo recuerdo que de repente miré y estaba en una cama amarrada. ¿Amarrada? Amarrada, sí. Porque como tenía... Yo tuve muchas fracturas sobre todo el lado izquierdo. Entonces tenía fracturas en el hombro, en la cadera y mi cerebro estaba muy inflamado. Entonces mis reacciones eran... Nerviosas, digamos. No, eran reacciones alteradas. Y lo más probable es que haya despertado antes y no lo recuerdo, entonces tal vez me traté de bajar y me amarraron. Entonces desperté, estaba amarrada. Y lo que me causaba extrañeza era que no podía respirar. Y me quería tocar la cara, pero como estaba amarrada, no podía. Hasta que después de un par de horas llegó una de mis hermanas y le pregunto qué me pasó. Y ella me dice, tranquila, está resfriada. Yo, pero amarrada, como que no entendí mucho y me acuerdo que después me quedé dormida porque me tenían con mucho sedante. Pasó un poco más el tiempo y seguía manteniendo esta sensación de que mi cara estaba rara y siempre pedía un espejo para poderme mirar. Hasta que después que me empezaron a soltar pasaron los días y era porque el neurocirujano había dicho que no me pasaron un espejo porque mi cara desfiguraba. Y eso te marca para tener más carácter, como hoy día te catalogan como la fiera de Yungay. ¿De qué forma cambió la angélica? Mira, la verdad... Para ir terminando, para ir al próximo punto. La verdad es que a mí me trataron de fea mucho tiempo, después del accidente. Y yo no iba a andar diciéndole, oye, no sé, tuve parálisis facial, tuve la nariz por acá, tenía el ojo caído, tenía la boca torcida. O sea, la gente es súper cruel cuando ve a una persona con alguna, no sé, con alguna desviación física, no tienen la empatía de solo mirarte. Además de mirarte, hacen así como una sonrisa, casi como burlándose, sin saber por qué yo estaba así. Mira, yo al escuchar tu historia, yo primero, a mí me gusta aprender de la gente. Yo creo que ese minuto emocional de volver a caminar, de volver a reintegrarte en la sociedad, yo creo que tenemos que aprender y ojalá pudieras canalizarlo con gente que está viviendo lo mismo. Y lo último que me gustaría decirte a ti es que siempre, yo te conozco hace 10 años. Más. Más de 14 años. Yo admiro mucho tu fuerza, porque te han casado muchas cosas en la familia y tú has estado siempre firme, incluso con una sonrisa. Así que este aplauso es para ti. Gracias. En serio. Gracias. Siempre ahí. Estoy. Por acá, te voy a acompañar, te voy a poner en ese sillón. Angélica, si querés que te acompañe. Arturo Longton, por favor, venga por acá. Si puede, me voy a acercar yo, Arturo, mejor. ¿Estás mejor? Sí, bien, bien. ¿Ya? Bien. Muy bien, Arturo, vamos a ponernos por acá, porque en el caso tuyo, con el punto de quiebre, te quiero preguntar, el año 2015, viviste un episodio de violencia porque fuiste asaltado, viviste un portonazo, y desde ese día a ti te cambian muchas cosas en tu vida. Sí. A la vuelta de la pausa, yo quiero que nos expliques qué te pasó y de qué forma hoy día tú eres un hombre mucho más temeroso. Pausa y seguimos en vivo en el Purgatorio 2. Ya de vuelta hasta ahora, con Arturo Longton en el punto de quiebre, y si es que Arturo, la honestidad siempre manda, por eso este programa es en vivo. Yo tenía muchas otras preguntas que hacerte, sobre otros temas, y te lo dije recién sobre el portonazo, pero no, yo te quiero preguntar por el tema de tu papá. Yo te veo evidentemente afectado, y te quiero preguntar a ti que nos enseña cómo se avanza después de que un papá o una mamá muere, y tú estás peleado con él o con ella. Y quedaron cosas pendientes. ¿Cómo uno logra volver a avanzar y a sonreír, y a acordarte de él de una buena forma? O sea, mi caso era aprender a sacarme la culpa, porque estábamos distanciados y... ¿De qué sentías culpable? ¿Cómo? ¿De qué te sentías culpable? Culpable de no haberle dicho que lo quería, de no haberlo acompañado en los momentos difíciles que tuvo. Como dije yo, que los amigos lo habían dejado tirado, él terminó muy... Él salió muy mal de la política, salió muy dañado, y no tuve el apoyo de nadie. Y yo justo en esa época me estaba yendo increíble. Entonces digo, ¿por qué no lo ayudé? ¿Por qué no estuve ahí? Porque mi papá no pedía ayuda, pero a nadie. O sea, él se mantenía en la suya. ¿Tú lo llamabas normalmente o no? Él tenía mucho contacto con mi hermano, y con mi hermana, pero conmigo no. Entonces, y estaba con Parkinson, entonces, le vienen todas esas weas de decir, puta, ¿por qué weón fui tan... tan weón? ¿Cómo no, weón, puta, un abrazo, weón, que necesitabas ahí? Pero bueno... ¿Y te acordáis de la última vez que conversaste con él, que lo viste vivo? Es que nunca conversábamos, weón. Ese era el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no se conversaban con papás? Yo no tengo recuerdo de conversaciones con él, de chico, nada. A él le costaba mucho expresar el amor por su familia. A él era más de amigos, como que le entregaba el amor a sus amigos, o no sé, weón, a sus hermanas, pues él tiene una hermana. Pero él con la familia era extraño, mi papá. Pero independiente de eso... Puta, no sé, cuando ya, cuando la persona se va, no te acordáis de lo malo, weón. Te empiezas a acordar de las cosas buenas que estás ahí. ¿Y hoy día logras hacer esa diferencia? Cuando yo te hablo de tu papá, ¿te acordáis de un buen gallo? Es que la gente me lo... Bueno, sí, la gente me lo recuerda. Mi papá era... Bueno, era un galán. Era un tipo súper culto. Era súper honesto. Mujeriego, sí. Era súper mujeriego. Bueno. Pero era una persona súper buena, ayudaba a la gente. Mi papá era de las personas... De las pocas personas que tienen vocación de política real. Hoy en día, de cada... Yo me atrevo a decir, de cada 20 políticos, uno tiene vocación y los 19 están por poder, ego y dinero. Porque aparecieron en algún lugar. Pero él era tremendo. Yo te digo, mi papá fue diputado 20 años y terminó con una mano adelante y la otra atrás. Fue gobernador, fue diputado, fue alcalde, etc. Sí, y terminó con cero pesos. ¿Y qué te quedó pendiente que te hubiese gustado decirle, papá? No, haber tenido una relación cercana como de amigos, como son, como yo veo de repente a amigos míos con sus papás que son yuntas, ¿cachai? Y como haber tenido esa confianza que nunca se generó. O no sé, haber leído por último y así, si esa cercanía no se iba a dar nunca, porque en verdad él era una forma que era y yo era otra forma. Por último habernos dicho, weón, te quiero, no sé, un abrazo, weón, por último, ¿cachai? Pero, pero bueno, en fin, no se dio, weón, y yo me abanderecé mucho por mi mamá también. El tema es que ellos se separaron, cuando ellos se divorcian, yo me abanderezo por mi mamá 100%. Pero es medio natural también. Sí, en su momento fue todo natural, fue todo natural. El tema es que cuando las personas parten es cuando te das cuenta de que en el fondo tampoco nadie le enseñó a ser papá, weón, ¿cachai? Y errar es de humano y me he dado cuenta yo a mi edad, pienso que... ¿Y hay distintas formas de querer en la vida, po? Los papás quieren de alguna forma distinta a la mamá. Hay distintas formas de entregar cariño. Sí, claro. Y como yo soy muy de piel, siempre tenía mucho más afinidad con mi mamá, que también es de piel. A mi papá le costaba un poco más demostrar sus sentimientos, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí está el error de juzgar también, porque al final, bueno, y ahora con el tiempo también me doy cuenta que tenía muchas cosas de él. Entonces, es como... Pero bueno. ¿Es un tema para ti la paternidad? Yo no quiero ser papá. No, no quiero ser papá. ¿Por qué? Porque todavía soy un... Todavía me siento hijo, weón. Soy muy inmaduro, soy muy niño, yo. Entonces, si no soy capaz de hacerme cargo yo de mis actos todavía, ¿cómo hay que tener un hijo? Sería una responsabilidad más grande del mundo. Traer hijos a la vida no es por caprito o para arreglar una relación. O sea, tenés que saber que estáis trayendo un hijo al mundo y menos en los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, no. Te siento muy honesto y eso lo agradezco y el público también lo agradece porque creo que nadie se merece, por favor, de ti, Arturo. Bueno, creo que los temas pendientes en la vida tenemos que tratar de solucionarlos ahora, acá. Y cuando la gente parte, uno no tiene muchas opciones. Por eso esa angustia yo la entiendo, la comparto y te mando mucha energía para ti. El tema, el tema es que no lo tocamos, que lo voy a tocar muy rápido y que sé que me voy a meter las patas de los caballos y entonces mejor no lo voy a decir nada. Ah, entonces no, 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 entonces no lo es. No voy a cagar. Pero está bien. Pónganse por aquí, Angélica Sepúlveda, venga, porque ha llegado el minuto de saber. El pulso claro. ¿Todo bien, Angélica? Sí, todo bien. Muy bien, Arturo, ¿todo bien? Sí, bien. El resultado final del pulso claro, esto incide en el resultado final, porque esto se suma a lo que ustedes están votando hasta ahora con miles y miles y miles de mensajes a 5556. Angélica al paraíso, Arturo al paraíso a esta hora noche. El último pulso claro dice que más cerca del paraíso está Arturo Long con 62,06 versus 37,94. Ahora, durante esta pausa, usted siga votando, 5556, Angélica y también Arturo. Nos separamos un segundo y a la vuelta. ¿Quién se va al cielo? Es Arturo Long con huesa, Angélica Sepúlveda, a cara, a cara. Ya de huesa en el purgatorio, en vivo y en directo, miren lo que tengo acá. ¿Quién se va al paraíso? Será Angélica, será Arturo Long con esta noche, después de una noche de todo emocionante, una noche tensa. Un ancho con cara a cara y por supuesto el que gane, o la que gane se va a ir a Punta Cana. Miren la imagen que va a ser acá. Yo me querría ir, o con la Angélica o con Arturo, pero miren, a dar una vuelta a un lugar precioso con esa playa. Y por supuesto que todo gracias a Piachi Falabella, con todo pagado. Ha llegado el momento de saber quién se va al paraíso. Usted ha mandado mensaje al 5556 y luego se suma al Pulso Claro. A esta hora de la noche, en esta nueva jornada del purgatorio en vivo por el 13, le recordamos que mañana en vivo, después de Tele 13, tenemos confirmada que noche, Claudia Schmidt y Gata Pulido. Esta noche se va al paraíso, gana la noche del purgatorio, se va al paraíso, se va Arturo Long con un 81,41%. Ahí lo saludó a la Angélica, sube las escaleras Arturo. Gracias Arturo, me gusta la gente cuando viene con las barreras. Ay, gracias. Ay, gracias. Sí, quítate ahí. Qué buen abrazo, Arturo, sube hacia el paraíso, vaya Arturo. Y le gritan para ahí. Por supuesto, venga, mientras Arturo va al paraíso, venga. Angélica, bueno, yo creo que el retorno de Angélica se vuelve a la tele, me doy diciéndolo. No va a ser con alguna sorpresa, Angélica, un gusto tenerte acá, doctor, de verte nuevamente. Gracias, y gracias por la invitación, de verdad que lo pasé súper bien. Venía directo al infierno, así es que no me daba un problema. Agradecí a toda la gente, al público en su casa, y sobre todo, dame un cariño enorme a los que votaron por mí, porque es harta plata la que tienen que pagar, así es que solamente agradecimiento. Mira, te voy a acompañar, Angélica se vuelve a este aplauso para ti. Y por supuesto, al infierno. Y recuerde que mañana nosotros, en vivo y en directo después de Tele 13, mañana el purgatorio como día viernes, le agradecemos la sintonía, y mañana nos encontramos con toda la adrenalina en vivo. Esto es Canal 13. Buenas noches.